...convierte en animadora, pero en verdad yo les podría decir que es una experta maestra chasquilla. Me encanta la decoración, la jardinería y la cocina. Madre, se acaba de casar. Bueno, esta es la historia y la conversación con Carola de Moraz. Goliat, la máquina asesina que tenemos acá en la casa. Y con los ojos además de distinto color. Sí, es como David. Sí, sí, lo he comenzado. Saluda. Hola, Goliat. Hola. Oye, ¿y cómo te llama el colegio a ti? ¿Cómo vamos a hacer otra pregunta? De hecho, tengo papas, tomate, las papas van saliendo, ahí están floreciendo. Lo mejor, si uno puede vivir con un jardín o una terracita, ¿cómo uno va a tener, por ejemplo, las aromáticas? Si hay chal de agua nomás y las plantas son súper agradecidas. Porque la salida de la Katy fue una salida súper, quizás dura y dolorosa para ella. Y empezó a hacer esa comparación súper odiosa y súper foma en ese minuto, que era que sacaban a la Katy por vieja y me ponían a mí por joven. Y fue súper difícil. ¿Hay otras personas que realmente tienen fotos de pega o fotos de modelaje? ¿Tú en tu casa tenías? Nada, me da como un poco pudor, así como la portada de la revista enmarcada, me da como vergüenza. ¿Esto fue antes o después de casarte? No, fue antes, sí, concubinato. Sube, poco, no lo le digamos a nadie, porque pequé. ¿Cómo le hiciste a Felipe? Guayando. ¡Perdón! Este es un comedor súper clásico, que lo eligió mi marido. A él le gusta y acá lo tenemos. Pero tú tienes un tema de salud que te ocurre en Osorno o en Santiago. En Osorno, no, que era más chiquitita. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía ocho años. Y me levanto, voy al baño, prendo la luz y de repente me veo entera con sangre. ¿Qué? Y la radiografía que había, que eran las placas de radiografía que habían, mostraban que yo tenía un tumor gigante en un pulmón, que era muy duro al final porque veía a mi mamá llorar todo el rato. O sea, yo me acuerdo despertarme, mirar y ver a mi mamá llorando, pasándolo pésimo, que yo hoy día me meto en sus zapatos y digo, yo me muero a la vida, ¿le pasa algo así? ¿Te gusta el deporte? Me gusta el deporte. Y eres muy aplicada. Es parte de mi agenda. Es como, me lavo los dientes, tengo que hacer deporte. ¿Cómo lo viviste tú particularmente en la muerte de Felipe y el accidente de todos los compañeros de Buenos Días y de toda la gente que falleció? Pero fue... No, fue una pesadilla. Fue el terror. O sea, fue algo que yo hasta el día de hoy no puedo creer que vivimos. ¿A ti te gusta la decoración? ¿Siempre te gustó? Yo estudié arquitectura interiores. Esa es mi profesión. Tú eres ingeniero comercial y yo soy arquitecta interiores. Pesco la página amarilla. Apareció este tipo de agencia y llamo. Y digo, hola, soy Carolina Embras y tengo una foto que quiero mostrarle. Y quedé, porque de repente esto fue en febrero. Y yo en abril era portada de cuatro revistas. La muerte de tu papá fue una muerte... Súper rápida. Súper rápida. Súper rápida. Y mi viejo se murió un día así como Pascua, me acuerdo, el Navidad. Y digo, papá, está ahí amarillo. 3, 4 de enero, diagnóstico cáncer del hígado, 1 de febrero muerto. Así de rápido fue. ¿Pero ese tatuaje, ¿se cuándo lo tenés? Tengo varios tatuajes. Hace mucho tiempo. De hecho, acá tengo la corona de la reina. ¿Y por qué se dice la corona de la reina ahí? Porque es I am the queen. ¿Eso? ¿Así? Sí, I am the queen. Y en otra parte del cuerpo tenéis las piernas, la guarda, la espalda. Tengo uno acá como en el cocci, parte baja. ¿Ya? Así como ven. No. Hola, ¿cómo estáis? Tiene los ojos de diferente color, como Daily Bowie. Mire, mire ella. Mire ella. Mire ella. Llegamos a la casa de Carola, mi moraz. Te estaba esperando. Oh, oye, vi la entrada de tu casa y dije, esta casa es preciosa. ¿De verdad? Preciosa, sí. Ay, qué amoroso. Es que yo, además, como veo en Instagram todas las cosas que tú hacés, ahora quiero verlas en vivo en directo. ¿Quieres verlas en vivo en directo? Sí, oye, me recibió. ¿Tengo de solucionarte? Me recibió tu perrito. Goliat, la máquina asesina que tenemos acá en la casa. Sí, una fiera. Y con los ojos de más de distinto color. Sí, es como David Bowie. Sí, sí, lo vi como pensé. De hecho, peleamos hasta el... Venga acá, saludar. Goliat. Venga acá. Ven. Uy, que le gusta... Bueno, es la guagua la casa. Y como buena guagua... Mira. Saluda. Hola, Goliat. Hola. Acá está mi montura, po. Sí, po. Ahí está tu montura. ¿Esto lo hiciste tú? ¿Esto? ¿Todo esto? Es que eso... ¿Todo esto? Para que la gente que te sigue... Sí, es que la gente que te sigue en Instagram lo vio, vio el trabajo, pero a mí me llamó mucho la atención porque lo hiciste además en un video rápido. Sí, po. ¿Pero cuánto te demoraste para hacer todas estas monturas? Me demoré como dos fines de semana. Seca, seca. Oye, muestra un poquito. ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo en esta casa? Llevo antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia nos vinimos para acá. ¿Esto fue antes o después de casarte? No, fue antes. Sí, concubinato. Su vez, poco... No le le digamos a nadie. Porque pequé. No, lo que pasa es que ya... Yo tengo una relación, no esto hace mucho tiempo, con mi marido. ¿No te cuesta todavía decir? ¿No te cuesta a ti de arrancar con mi marido? Sí, pobre, lo hacemos. Llevamos hartos años juntos y él estaba más bien quedándose en mi casa. Entonces a mí ya como que la cosa decía, oye, ya buena onda, pero todos los días en mi casa, pero no vivimos juntos, como que pongámonos de acuerdo. Y de repente dijimos ya, demos el paso y vamos a ir juntos. Y justo llegó la pandemia, entonces nos agarró todo así encima y como que la casa a la mitad, desarmándola a mí, desarmándola a él, armándola a nuestra. O sea, cambiándose, entre comillas, en pandemia. O sea, igual, claro, porque las casas no se arman de un día para otro, entonces tuviste que empezar a hacer muchas cosas en pandemia. Dividir, separar, bueno, hay hartas historias que te puedo contar. La casa es preciosa. Y bueno, esto es como un living. Esto es como salida living, porque te he descachado que como que el living uno no lo usa. Tal cual. Entonces decidí hacer una salida living y como esto salida, hasta lo diseñé yo a todo esto. Me lo hizo un maestro si no lo hice yo. No, pero es precioso. Mira, ah, con su tele aquí. Y tenemos la tele. Muchos libros veo. Muchos libros, muchas cosas. ¿A ti te gusta la decoración? ¿Siempre te gustó? Yo estudié arquitectura interiores. Esa es mi profesión. Tú eres ingeniero comercial y yo soy arquitecta interior. ¿Y quién estás viviendo acá? ¿Tu hija, tú, Felipe? Felipe y tengo a Mariano que viene como un semana por medio. ¿Quién es Mariano? Mariano es el hijo mayor de Felipe. O sea, el hijo que tiene Felipe. Perfecto. Que es mayor tiene 20 años. Perfecto. Pero que es mi guagón, como le digo yo. Porque es como grande, alto. Y viene con nosotros... ¿Fien de semana por medio? Sí, fin de semana por medio y se queda junto tú de miércoles a domingo. ¿Porque tu hija cuánto tiene? ¿Tu hija tiene? Mi hija cumple 14 horas. 14 horas. Perfecto. ¿Y cómo se llaman ellos? Increíble. Son dos hijos únicos. Entonces, como que fue súper mágico porque uno pensaría que no se van a pescar mucho por la diferencia de edad, hombre-mujer, formas también de criar súper diferentes. Se adoran. Son como dos hermanos. Fue súper mágico. Perdón, ¿esto lo hiciste tú? Sí, pues lo hago yo. Son flotelitos. ¿Este es como seránica de grés o una cosa así? Es seránica de grés, sí. De hecho, puedes cocinar, si quieres, podemos hacer un caldillo congrio acá dentro. Lo ponemos directamente al fuego. ¿Tú entras ahí acá o participas aquí o este es un lugar más bien? Este es el recinto de él. Este es su lugar. ¿Y aquí? Bueno, ¿a qué se trabaja? Acá, sí, pues. Felipe es súper trabajólico y todo. Metido en la pega, llega a las, no sé, pues, temprano. Temprano, pero llega muy tarde todos los días. Llega como a las 9 de la noche a la casa. O sea, la vida usted, entre comillas, de lunes a viernes. Es súper nocturna. ¿Es nocturna? Es nocturna, sí. Y yo, feliz también, pues. Sí. Hago toda mi vida, todo el día. ¿Todo el día y en la noche? Uy, y en la noche, tipo 9, empiezo a aparecer por acá. Sí. Aprovecho. Un loco. ¿Y estas fotos de Guaguita? ¿Quién es? De la Mila. Mira. Esa es la Miluchi con dos chicas. Mariano. Mariano, perfecto. Cepo. Y ahí está Felipe con Obama. Y ahí está Felipe, sí, un amigo íntimo que tiene. No sé si se lo ubican. Es increíble. Ahí se la... Ahí se la... Ahí con Obama, perfecto. Y ahí yo con la Mila de Tigrita. ¿Hay otras personas que realmente tienen fotos de pega o fotos de modelaje? ¿Tú en tu casa has tenido? Nada. ¿Nada? Nada. Me da como un poco pudor, así como la portada de la revista, el marcar, me da como vergüenza. La encuentro como que es parte de mi pega. O sea, ¿saben que tiene fotos en su vida? Muchas. Y fotos bonitas, además, que están hechas con linda luz, con maquillaje. Pero no tengo ni una. Podéis dar vuelta en mi casa y no voy a encontrar ni una. Y nunca he tenido porque me ha dado plancha. Tengo guardadas algunas revistas. ¿Y es? Mi mamá tiene guardadas todas las revistas. Yo creo que la pobre paga una bodega para poder guardar todas las revistas. Pero a mí no me gusta. Como que la pega que afuera la casa. La pega que afuera la casa. Súper afuera la casa. Mirá, Baño Visita. Baño Visita, Le Toilet. ¿Y estas? ¿Qué son estas partituras? Son partituras... Es que a Felipe le encanta la música clásica. Entonces, en una época se puso a coleccionar partituras. Mirá, qué lindo. De óperas y cosas así. Cocina y comedor. Mirá, mirá. Sí, sí. Este es un comedor súper clásico. Que lo eligió mi marido. A él le gusta. Y acá lo tenemos. Comedor de abogados. Comedor de abogados. Tal cual. Por favor, pasa. Aquí está la vida. Mirá qué maravilla. Esta es la vida de la casa. Este es nuestro centro. Esta cocina, cuando tú llegaste a la casa, ¿estaba así? No, no, se armó. No, la cocina era hasta ese muro. Eso era la cocina. Y esto era como... Este era el comedor, de hecho, creo. Acá tomamos desayuno, acá comemos, aquí almorzamos, aquí hacemos todo. Este es nuestro lugar así como de convivencia de la casa. Este es el pulmón de la casa. Permiso. Vamos, pero por favor, pase. A mí este lugar me gusta. Ah, no, esto me encantó. Es como un rancinusito, como que con luces. Y esto lo encuentro genial, porque además te da como amplitud, el espejo, y te da como otra sensación. Y me gusta que está pasando que ahora los jazmines lo están como agarrando. Este lo colgué, ni lo toquí, porque lo colgué así un día para probar cómo se veía y lo dejé. ¿Tú hacías ejercicio acá en la casa? A veces. ¿Ya? Felipe hace más ejercicio acá en la casa. Para tener la figura que tienes. ¡Ay! ¿Cómo tú ves? ¡Ay! La figura. Tú tienes esta estructura física que te favorece, pero tú eres muy aplicada con el deporte. ¿Te gusta el deporte? Me gusta el deporte. Y eres muy aplicada. Es parte de mi agenda. Es como me lavo los dientes y tengo que hacer deporte. ¿Y eso qué haces? Me visto y tengo que hacer deporte. ¿Cuántas veces a la semana haces deporte? Trato de por lo menos todos los días, menos los domingos. El domingo como que ya me relajo todo, pero es por una sensación de que me gusta hacer deporte, necesito el deporte. Es como yo no tomo ni antidepresivos ni ninguna cosa, ni el deporte. ¿Es un tatuaje? Sí. Yo creo que veo feo. Parece como un alambre de púa. ¿Ese tatuaje hace cuándo lo tenés? Lo tengo hace... Tengo varios tatuajes. Hace mucho tiempo. De hecho, acá tengo la corona de la reina. Ah, pero eso es así como de pequeña. ¿Y por qué dice la corona de la reina ahí? Porque es... I am the queen. ¿Eso? ¿Y así? Sí, I am the queen. ¿Dónde vas a tener tatuajes? En varias partes. Acá en el cuello tengo otro que te puedo mostrar. Ahí. Ah, mire. Sí, ahorita eso. Ese es mi primer tatuaje. ¿Y en otra parte del cuerpo tenés las piernas o la guata? Tengo uno acá como en el cocci, parte baja. ¿Bien? Así como ven. No. Aquí, aquí. Bienvenido. Bienvenido. Pasa usted. No, no. Pero ese de más lo conocen pocas personas. Muy pocas, po. ¿Eh? ¿Obvio? Casi nadie. Mejor. ¿Bien? Yo soy súper mal pensada. Es que tú tienes... Sí, pues yo tengo puros hermanos hombres. Entonces soy así como de... Sí, atroz. Me retan un montón por eso. Sí, y es rápida. Y es rápida para pensar cosas... Sigamos. ¿Te bañás en la piscina? Harto. Soy súper buena para nadar en el verano. ¿Y los fines de semana, por ejemplo, reciben mucha gente acá? Sí, harta. Y de hecho ya no hago como comía. Hago puro apetitivo. Entonces voy sacando cosas todo el rato, improvisando. No, me encanta. De hecho tengo papas, tomate. Las papas van saliendo. Ahí están floreciendo. Tengo los ají que quedan. Todavía me queda albahaca. Tengo, bueno, las aromáticas siempre tengo. Tengo cibulé, orégano que está empezando a salir de nuevo porque ya... Perdón. Cilantro que está empezando a salir de nuevo porque ya lo comimos, pero sale. ¿Eso viene un poco de tu infancia? El sur, yo creo, sí. Es que me gusta tener como las cosas... Lo mejor, si uno puede vivir con un jardín o una terracita, ¿cómo no hay que tener, por ejemplo, las aromáticas? Es echarle agua nomás y las plantas son súper agradecidas. De verdad. Bueno, hablemos un poco de tu infancia, pero te propongo que lo hagamos sentadito en el feliz, para que me cuentes un poquito cómo parte tu vida en Osorno, tu familia, tus sueños, cómo eras cuando niña, etcétera. Feliz. ¿Ya? Vamos a tomar algo así, pues, antes. Me encantaría. Ya, pues, agüita nomás. No sé si tanto, me encantaría. Vamos. Oye, Carola, bueno, gracias por recibirme nuevamente en tu casa y la verdad es que quiero entrar a conocer tu vida desde el inicio. ¿Dónde naciste tú? Osorno City. ¿Ya? Osornina, totalmente. Sureña. Naciste en Osorno y ¿por qué estabas en Osorno? Cuéntame un poquito la historia familiar. Te voy a contar. Nací en Osorno, mis papás antes de llenar los dos, mi viejo amaba el sur, le encantaba y, bueno, desde que salió de la universidad, se empleó en una empresa experta, experta, perdón, experta en lácteos. Entonces, se tuvo la suerte de contratarse en esa empresa, le ofrecieron una pega en el sur y mi viejo dijo, me encanta el sur. Entonces, cuando se casó con mi mamá, partieron al sur y empezaron a mamar en vida en el sur. Ya, pero hermano, es un proyecto familiar. ¿Y tu papá qué se dedicaba? Mi papá era ingeniero químico y trabajaba en ese entonces en Chiprodal, que después se transformó en estrés. ¿Y tu mamá? Mi mamá estudió en la universidad también, ingeniería química. ¿También? También. ¿Ya? No se tituló porque se casó con mi papá, pero estuvo ahí casi terminando y, bueno, en ese entonces también era como, bueno, negra, nos vamos, nos casamos y mi mamá fue como, sí, y partió para el sur y, bueno, mi hermano mayor nació acá en Santiago y yo y mi otro hermano nacimos en Osono, bautizados en Yanquí, imagínate, en la iglesia linda esa Yanquí, que está como gordita, gordita, gordita de tanta lluvia y que las tejas, tú decís, como se están atajando una a otra, así como no se suelten. Ya, ahí bautizás. Imagínate, sureña, sureña. ¿De qué te acordáis de esa época? No, o sea, es que yo lo pasé súper bien. Una vida súper natural, súper wild, súper al aire libre, súper como aperrada también por las condiciones climáticas, mucha lluvia, mucho frío, mucho hielo, mucho campo, mucho pasto, muchos árboles, me trepé todos los árboles de avión por averso y si se que va a tremar, no trepa. Tú demonios, yo me trepó todo. No, de verdad, porque vivís una vida que es al final de barrio, de salir a la calle a jugar. O sea, si hay mucha vida exterior. Demasiado. En invierno y verano nosotros nos llegan a acampar, invierno y verano al sur. Pero cuéntame eso, ¿cómo era la experiencia de ir a acampar? Porque iban los cinco barrios. Ibamos los cinco a acampar, mi viejo le rayaba a acampar, le rayaba a ir a pescar, de hecho pasaba pescando y nos íbamos a acampar a los campings cercanos, a los lagos, a la Enquihue, al Rubanco, al Puyehue, al Ranco, época que también no había tantas construcciones ni infraestructura, pero sí había campings en el sector porque era como más habitual. Era súper pelusa y como tenía hermanos hombres, para ser aceptada, tenía que estar en toda. Entonces, bueno, va a jugar fútbol, buena la pelota y tenía que ser aceptada y no llorona y no la cabra tampoco chica, así como la estaba. Mira lo que tengo acá, te voy a mostrar aquí. ¿Cómo se llama tu hermano? Carlos y Marcelo. Bueno, no, no, de chica, su mamá se murió cuando ella era muy chiquitita, entró a una familia como un poco a la fuerza porque fue hija de un matrimonio, de una relación fuera del matrimonio de mi abuelo. ¿Tu mamá? Mi mamá, entonces toda la vida. Y en una época además muy distinta. Una época súper distinta que la internaron, la mantuvieron internada toda su vida. Mi mamá, cumpleaños, enfermedades, Pascua, lo que sea, internada toda su vida porque la señora actual, o sea, la señora oficial de mi papá, de mi abuelo no la quería en ese entonces. O sea, ella decidió tomar un camino. Pero ella decidió tomar un camino súper sano y súper también de sanarse a sí misma y que yo admiro tremendamente. ¿Y tu papá cómo venía de un sistema muy estructurado? Mi papá venía, claro, de un papá súper potente. Insisto, con una formación súper europea, hijo de suizo, mi abuelo era cónsul, mi abuelo fue toda la vida secretario de la FAO, abogado. Por ende, vivieron en diferentes lugares del mundo y mi abuelo era muy exitoso en ese entonces. Con su mamá, mi abuela era inglesa, estructura inglesa, forma inglesa. Y en ese sentido, mis papás fueron súper de piel con nosotros. Oye, ¿y cómo te dieron el colegio a ti? ¿Podemos hacer otra pregunta, por favor? Yo era súper buena para los deportes. Yo siempre fui muy buena para el deporte. Y para las cosas manuales. Para las cosas manuales secas. Y para la matemática, castellano. No, la matemática me iba bien. En historia pésima, odiaba la historia. Y hoy día me encanta. Como que me enamoré después leyendo. Pero me iba, no, era cuatrera. Cuatrera para cinco. Yo pasé de primero a cuarto medio con un cuerno. ¡Oh! Atroz. Te juro. Pero te entiendo, te entiendo. Sí. Te pasó un poco lo mismo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que por eso nos dedicamos a esto. Sí, sí, sí. Es la justificación. Pero... Oye, tú me hablabas de tu mamá. Sí. Y mira lo que dice tu madre. A ver. Hola, Karolita. Ay, qué le ha costado. Sé que hoy día estás invitada al programa de Martín Carcan. Y quisiera aprovechar para decirte lo orgullosa que me siento de la tremenda mujer en que te has convertido. Siempre has sido una persona muy empeñosa, trabajadora, luchadora. Y todo lo que te has propuesto en la vida lo has logrado. Eres una estupenda amiga, siempre dispuesta a ayudar a las personas que te necesitan. Has formado una preciosa familia. Creo que tu papá se sentiría tremendamente orgulloso de ver en la mujer fantástica en que te has convertido. Te envío un beso, un abrazo. Te quiero mucho, hijita linda. Y que disfrutes y lo pases muy bien. Ay, mi mamá. También yo no sé cómo sacaste ese video. Pero tu mamá es muy dulce. Mi mamá es súper dulce. Sí. Y tengo muy buenos ejemplos de mi mamá. Mi mamá fue una tremenda... O sea, es una tremenda mamá. Te voy a ir la apañadora. ¿Cuánto tiempo vivieron ustedes en Osorno? Ellos vivieron... O sea, en total mi familia 20 años. Yo alcancé a vivir hasta los 14, 15. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se van dos años? Porque mi hermano mayor se vino a estudiar a la universidad. ¿Ya? Y mi mamá ya estaba aburrida en la lluvia. Yo no quería haber llorado ni un día más. Cuéntame un poco, porque de fondo se vienen a Santiago. Pero tú tienes un tema de salud que te ocurre en Osorno o en Santiago. En Osorno, no, que era más chiquitita. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía ocho años. Yo entre el año y los ocho años siempre fui la niñita así como enfermiza, ¿no? Que ya te vi lucha, enfermiza, pálida. Latera al final, porque estaba siempre enferma. Con poca energía, desganada, me enamorada. Al final, era como la niñita muy pálida. De hecho, el otro día estábamos buscando fotos con mi mamá y estaba mirando y yo era como, pero ¿cómo era tan pálida? Así como, pálida, chupada, flaca. Muy fea, muy mal. Pero, a los ocho años, estaba... Teníamos mucha vida social y muchos amigos cercanos. Estaba quedándome a dormir en la casa de unos amigos de mi papá. Y me levanto, voy al baño, prendo la luz y me acuerdo que se veía como frío. Me levanto, me miro y de repente me veo entera con sangre. ¿Qué? Te juro, porque así como entera con sangre. ¿No entera con sangre? ¿A qué te refieres entera con sangre? Entera con sangre. O sea, entera con sangre me refiero con sangre. Así como que me corría por todas partes y yo así como que de repente me miro el cuello y dije, ¿qué pasó? Como que... ¿Ocho años? Ocho años. Y como que trataba de respirar y cuando inhalaba me entraba aire, sentía como una cosa rara y cuando botaba, no botaba aire, botaba... ¿Sangre? Sangre. Estuve enferma y voy y como que toco la puerta hacia la pieza de mis tíos, de los papás. Y decimos, tía, tío, parece que estoy un poco fermita. Entonces, la Cristina López en todo se prende la luz y me ve... Es secretante. Ella era matrona, así que trabajaba ya por lo menos ahí en la clínica alemana de Oson, ¿no? Y pensaron que había entrado alguien y que nos había hecho algo, ¿cachayo, no? Era una cuchilla, una cosa así. Tremendo. No, sí fue así como... Caché cuando tú eres muy chico, pero veís caos nomás y como gritos y caos y mucho grito. Y me acuerdo que me envuelven en una frazada, como que me súper envuelven en una frazada y me llevan como a la clínica. Llegamos, me dejan ahí, me mandan como al hospital. Bueno, y ahí empezó ya el caos. Ahí ya empezó mi caos así de absoluto, que es como todo un año. Yendo, viniendo, mis papás pasándolo muy mal. Te podría contar montones de detalles, pero en realidad el pronóstico era súper malo. ¿Por qué? ¿Cuál era el pronóstico? La radiografía que había, que eran las placas de radiografía que habían, mostraban que yo tenía un tumor gigante en un pulmón, que era lo que se veía un poco. Y me traían a Santiago y no lograban determinar lo que tenía. Y lo único que pasaba es que yo me estaba ahogando cada vez más porque tenía un pulmón lleno de fluido. Lo que podía decir el doctor era ambiguo, no tenía nada muy claro. No, no había claridad de nada. Lo único que se sabía es que asumían que podía ser un tumor y que este tumor estaba sudando y estaba produciendo este líquido. Pero no tenía el diagnóstico real de un tumor, así que te digan, ¿sabes qué? Nada. Y en ese entonces también ya dejé de respirar por mí misma. Ya necesitaba respirador porque tenía los pulmones colapsados. Ah, empezó a tener ya dificultad para respirar. Sí, no, ya estuve totalmente inconsciente, en coma, colapsado. Ahí planchada. Y yo lo único que me acuerdo en ese entonces, muy chica, que era muy duro al final porque veía a mi mamá llorar todo el rato. O sea, yo me acuerdo despertarme, mirar y ver a mi mamá llorando, pasando lo pésimo, que yo hoy día me meto en sus zapatos y digo, yo me muero a la mina, le pasa algo así. Me acuerdo a mi mamá, a mi papá, ellos viajaban, me tenían que dejar acá, tenían que ir y volver porque tenían la casa, no solo con los niños. Entonces fue súper largo y súper duro hasta que de repente ya no había mucha opción más. Y llega un doctor que venía justo llegando de haber estudiado en Estados Unidos. Mira, con mi mamá lamentablemente no nos acordamos ni siquiera del nombre del doctor. Y llega este gallo y dice, bueno, pero esta niñita, ¿por qué la tienen así? Hay que abrirla. Tiene los pulmones colapsados, no está respirando, está con ventilador, no hay mucho que hacer ya. Entonces dice, bueno, lo único que podemos hacer es abrirla. Dicen, sí, pero si para abrirla vamos a tener que cortarle las costillas. Y eso significa que vamos a tener que después, si funciona esto, dejarle unas placas metálicas para poder dejarle de vuelta la estructura ósea metálica al final, que son las costillas con la columna porque la vamos a partir hasta que acabo de regabra. Y dice, bueno, abramosla. Y me abren, tengo así una cicatriz muy grande en la espalda. ¿Para ti dices un tajo aquí? No, yo tengo un tajo desde acá justo donde parte como la pechuga hasta la mitad de la espalda. Y en ese entonces era mi espalda entera, porque hoy día crecí. Y empiezan a sacar, empiezan a limpiar y se dan cuenta que tenía, claro, una parte del pulmón totalmente enquistada como en un tumor. Me lo sacan y hacen una biopsia. Y se dan cuenta que tenía un palito de uva de un centímetro enterrado en el pulmón. Que me lo hubiera enterrado cuando era chiquitita, en alguna forma que me atoré. Pasó los bronquios, se enterró en el pulmón, se ubicó ahí. Pero explícame, tú te comiste una uva. Me hubiera comido una uva en algún momento en la vida. Que tenía un palito. Que tenía el palito, me hubiera atorado. Porque por algo entró por los bronquios. Los bronquios, tú caché que es una rama milimétrica. Pero ingresó por los bronquios, se depositó en el pulmón. Y ahí el cuerpo humano, que al final es muy inteligente y muy protector, empezó a encapsularlo, encapsularlo. Pero claro, empezó a encapsular esto y que empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y al final yo tenía como un melón que era de piel y de, bueno, de tumor, que estaba protegiéndome de ese cuerpo extraño. ¿Y qué hicieron ahí? No, me lo sacaron y me cerraron. Te sacaron el pulmón. Me sacaron el pulmón. Me sacaron, el pulmón tiene diferentes lóbulos. Y este, el que tiene dos lóbulos, me sacaron un lóbulo y me dejaron un globito chiquitito abajo. Y nada, pues, ahí me sacaron y me dejaron mucho tiempo con, que era, bueno, en ese entonces también uno caricaturiza todo. Entonces para mí era muy entretenido porque era la única persona que andaba con dos mangueritas colgando y un carro como si anduviera con una guagua, pero eran dos frascos. Entonces un frasco era por donde entraba un líquido cuando yo inhalaba y el otro frasco era que salía el líquido que yo exhalaba. Entonces andaba con mis frasquitos y yo jugaba con mis frasquitos. ¿Cuánto tiempo te ha ido así? Como un mes y algo. Y eso después, ¿cómo te afecta en la vida? Porque, o sea, tú dirías, en la mente que no es así literal, pero tú en el fondo vives con un pulmón. Vivo con un pulmón y mi vasito, bueno, los pulmones tú sabes que crecen, son como los globos. Mientras más los uses tú van agarrando... Elasticidad, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Ya? Vuelven a, no vuelven a su porte original, pero vuelven a crecer según los vas trabajando. ¿Y eso te obligó inconscientemente, conscientemente a hacer más deporte? No, yo creo que mis papás fueron muy inteligentes porque... Y me pasa mucho esto, yo creo que esto es lección de vida no solamente para mí y lo que hicieron como mi familia, sino para los niños que al final de repente les sacan un órgano o de repente pierden un riñón o lo mismo, pierden un pulmón o algo. Mi papá me obligaron a hacer deporte y no me encerraron en la bola cristal. Yo me acuerdo que volví a Osorno después de estar seis, siete meses fuera de mi casa. Me acuerdo también de haberme despedido mi papá, o sea, de mis hermanos, fue una época... O sea, insisto, lo veo desde la niña y hoy día lo entiendo como la adulta... ¿Para que tú te despediste tú...? De mi hermano sobre todo. Y era como, no, flaquito, si vas a estar bien. Y yo era como, yo sabía que me iba y me iba. Y también, vais escuchando, a los ocho años no eres tan tonta. Y yo también estaba muy despierta porque cachaba que algo estaba pasando conmigo. ¿Pero tú tuviste noción que te podías morir? Totalmente. O sea, no es que tuve noción. Yo pensé que me iba a morir porque en la... Donde estaba, yo estaba internada en la Universidad Católica. La niñita de al lado, me acuerdo, hasta el día de hoy. Se llamaba Francesca. Yo cuando despertaba, abría los ojos y miraba esta cunita con el osito peluche. Y encontraba atómico su osito peluche dentro, insisto, de lo irracional que era que me estaba... ¿De la mente de una niñita? Sí, que estaba despierta. Y de repente me acuerdo que una vez abro los ojos y ya no veo ni un osito peluche ni nada al lado. Entonces, pregunto qué pasó. Y mi mamá se larga a llorar. Y para mí fue súper claro. La niñita se había muerto. Después, claro, me dijeron que la niñita lamentablemente se había muerto. Entonces, yo ahí de repente como que caché que había muerte. Y que uno se podía morir y que desaparecías. ¿Qué era la muerte y eso? Bueno, hoy día te puedo dar desde la persona adulta. Pero en ese entonces yo como que se acabó el juego nomás. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte lo que estás diciendo porque a esa edad igual hay una reflexión en una mente de una niñita. Y también hay miedos que son naturales. Dolor, yo me acuerdo más que miedo, dolor. Y dolor también de ver el... Porque los niños persiguen el dolor de los padres. Dolor y dolor físico. Tú te mueres como me dolía. ¿Sí? Pero es que hasta el día de hoy me acuerdo. Yo por eso creo que soy súper valiente para el dolor físico. No así el dolor... Emocional. Emocional. Me cuesta y me cuesta tragarlo y me queda así muy agarrado. Pero dolor físico tremendo. Tremendo. Porque no me podía apoyar. Porque me acuerdo... ¿No tenías posición? No tenía posición. Porque me acuerdo cuando te estaba trasladando una cama a la otra, lo que me dolía. Me acuerdo cuando me sacaron los puntos, que tenía como 100 puntos. Me acuerdo todos esos dolores. Porque estaba ahí trabajando con una niña. Y en esa niña tenía que convencerla primero de que quería hacerle sentir dolor. Y me acuerdo que yo como que participaba y trataba de mostrarle a todos que yo era súper valiente. ¿Te cambió la perspectiva de cómo mirar la vida después de eso? Yo creo que después de eso, claramente, yo fui creciendo con... Como con la marca de la diferencia. Sobreviviendo a saber que estuve a punto de morirme chiquitita. De que la vida, en ese entonces, no era consciente que me dio una oportunidad. Hoy día sí lo soy. Pero sobre todo con mucha conciencia de le goce. Una cosa muy rara. Y de que el resto goce conmigo. De que lo pasen bien. De que se sientan cómodos. De que estén bien. Aprovechar cada minuto. De que mis papás no sufren. Y cuando los veo sufriendo. De tratar de generar un espacio para que haya como armonía alrededor mío. Y sobre todo también de que yo creo que lo luchadora... Es súper raro como mi súper autorreferente decir que soy luchadora. Pero yo soy súper tozúa. Pero viene de ahí también. De ponerle ganas. Y de cachar que quizás también por eso hay muchas cosas que no me importan tanto. Porque sé que, y sé, que hay cosas súper importantes en la vida. ¿Qué pasó cuando te vienes a Santiago a los 14 años? ¿Cómo fue tu aterrizaje en Santiago? Eh, pucha, fome. Porque estaba en plena época de amigos, fiestas. Los primeros pololeos, no sé. Los primeros pinches pololeos. Yo fui buena polola también. ¿Fuiste bien polola? Sí, fui bien polola. Y llegué a Santiago me costó mucho acostumbrarme a la personalidad. A los tratos, a las formas. ¿Cómo lo pasaste en el colegio esos años? Lo pasé bien. Claramente había un par de brujas que me hicieron la vida imposible. Yo me llevaba muy bien con los hombres. Entonces llegué y yo era como más o menos guapita. Siendo que yo nunca me sentí guapita para nada. Pero siempre era como que llegaba la niñita alta que era media guapita. Entonces me hice amigos rápidamente. Y pucha, algunas niñitas en ese entonces también. Pues somos mujeres. Éramos hincha pelota. Pero ahí no estaba el concepto integrado del bullying. No hubo cero. Pero obviamente había bullying. Sí, a mí me molestaron, o sea, me molestaron un montón. ¿En qué sentiste que te empezaron a molestar o te empezaron a hacer daño? ¿En qué sentido? No, me molestaban por todo. Pero así como un, ponte tú, no sé, porque yo me acuerdo mucho que me fui a girar estudio en mi curso, un segundo medio. Estaba recién llegada. Y ponte tú pescaban mi ropa interior de mi maleta y mi bolso y la ponían y la colgaban en las ventanas. ¿Qué? Cacha la maldad y la vergüenza que te puede dar a ti cuando erís cabra chica. O sea, me haría aguas a estar en la guía, o sea, todo. Pero eso que lo hacían compañeras. Lo hacían compañeras. No, ya me abrimos, éramos cabra chicas todas, pero me dolía. De hecho, tanto así que yo llamé a mi papá y le dije, no aguanto más, quiero devolver. ¿Y qué hiciste? Y me volví. ¿Te devolviste a elegir estudio? Me volví a elegir estudio. Pero lo que más me dolió es que llevé una cámara fotográfica que era mi abuelo, que era con rollo, bueno, no había otra. Y me develaron todo el rollo, me la abrieron y la rompieron. Ah, ya, pues todo así como... Y eso me dolió, me dolió porque mi abuela se había muerto y era como la cámara súper rica que había en mi casa, que era antigua, pero yo le tenía como una especie grande porque era de él. Y ahí llamé, me acuerdo, papá, yo necesito volverme. O sea, yo no puedo seguir acá y ahí mis papás fueron súper buenando porque en general, no estoy diciendo que no lo eran, lo eran, pero para haberte dicho, o sea, es que vuélvete, es porque ya mi mamá cachaba que yo lo pasaba súper mal. ¿Y en qué minuto aparece esto del modelaje? ¿Cómo aparece la oportunidad de modelar? Fue como súper así, como que nunca me lo esperé tampoco y nunca lo pensé. Si bien todo el mundo cuando erís alta y flaca como, ay, tú irías a ser modelo, pero uno se mira al espejo y así, tengo cero posibilidades de ser modelo y estoy así tanto de lejos. Ya, ¿tú nunca imaginaste eso? No, nunca imaginé. ¿Y nunca te lo pusiste tampoco a los 15, 16 años? No, y de hecho fue porque acompañé como una amiga, una agencia modelo y ella quedó, gracias a Dios, y yo también. Y yo no iba, de hecho fue como, acompáñame a la cuestión y la típica como vamos, pero escondía a los papás. ¿Estámonos de qué edad? ¿15, 16? Bien. Y yo la acompañé y ahí como que pasaron cosas como que de repente me dijeron, pero tú podrías ser modelo y yo fue como, no, no pesco y de repente andaba caminando, me acuerdo que Providencia, y iba caminando y me acuerdo que un fotógrafo español, el acento claramente lo tengo como, me paro y yo veo con mi mamá y dice, oye, pero qué linda, qué mona esta niña y la cuestión. Y podríamos, sí, así como, ay, qué mona, que me encantaría hacerle unas fotos porque qué maja y que es la cuestión. Y así como, no, 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 y ya, pero por favor, deme el teléfono a su casa. Mi mamá, bueno, ya, toma el teléfono. El gallo llamó, insistió, insistió, hasta que no sé cómo convenció a mi mamá y fuimos las dos. Mi papá no tenía ni idea. ¿Tu papá no le contaron nada? No, mi gran aliada, socia, partner a muerte era mi mamá. Bien. Y ahí me pasaron la foto y de repente dije, ya. Y el gallo así como, y métete a una agencia y métete a una agencia y me acuerdo que en ese entonces, que ya no existe, creo que se llamaba la GENS, que era la agencia que había en Santiago. Y después con la página amarilla, para los que no entienden vamos a poner los subtítulos a continuación, porque los cabros no tienen ni idea de lo que son las páginas amarillas, pero buscaba ahí el tomo de las páginas amarillas, agencias de modelos y aparecían, y por supuesto que las otras no eran de modelos, sino de señalitos para otro tipo de cosas. Apareció este tipo de agencia y llamo. Y digo, hola, soy Carolina Embras y tengo una foto que quiero mostrarles. Y yo me arreglé, partí, me puse una blusa de mi mamá, ¿cachai? Y en unos pantalones. Hoy día miro la pinta y digo, pero ¿cómo me contrataron? Totalmente desaliñada, mal combinada. Era como una blusa con flores negras y yo veía con unos pantalones como cuadrille blanco. Ya, pero te dieron potencial automáticamente inmediatamente. Al parecer me dieron potencial, yo sin creerme en la nada dije, pero si me voy a ganarme unas lucas. Y yo todavía había trabajado, y había hecho cosas, traje una panadía cuando era chiquitita. ¿Te gustaba, digamos? Me encantaba tener plata y generarla. Y miraba alrededor así como, me van a decir que no, pero bueno, ya estoy acá, ya qué vergüenza, muta la cuestión, ya estoy acá, ya. Y de repente ya, el martes te esperamos a las siete y media de la mañana, aquí y acá. Y yo decía, ¿qué de? Y de repente esto fue en febrero. Y yo en abril era portada de cuatro revistas, y en el colegio después ya mi mamá. ¿Qué pasó con tu papá? No, mi papá nunca lo entendió. No, era tremendo para él, pero ya, bueno, que haga lo que quiera. Pero era como que haga lo que quiera, pero mi mamá me acompañaba a todas. Iba a todas las sesiones de fotos conmigo, se quedaba todo el rato. Porque estoy pensando que uno es ignorante en el mundo del modelaje, pero... O sea, imagínate para nosotros, Dios son, ¿no? Papá, nada que ver con el mundo de la moda, ni el mundo artístico, no sabíamos ni dónde estaban los canales acá en Santiago. O sea, no teníamos idea de nada, estábamos súper lejos de esto. O sea, en tu caso, tu mamá... No, mi mamá me llevaba a buscar al colegio, me llevaba como una loncherita así chiquitita, ella manejaba, me llevaba a un lugar, yo comía, me bajaba y jugaba a ser modelo. ¿Tenía depresión con respecto, por ejemplo, al físico en ese minuto? No, y no tenía conciencia tampoco. ¿Y el tema de las dietas o qué sé yo, nada? Cero conciencia en ese minuto. Después, cuando me fui fuera de Chile, como que la agarré, pero porque también me fui para el otro lado, porque vivía sola, comía sola, cocinaba sola, entonces comía pizza y galletas todo el día. Ya, pero es que ahí te quiero preguntar, porque tú te fuiste a los 17 para afuera. Yo salí del colegio, di mi prueba de actitud académica. ¿Dónde fue? Pues quiero humillar tonteras, porque no hemos pasado, yo encuentro que no es necesario. Martín, hasta el turno nos conocemos. Está bien, pero, está bien. Ya, bueno, la viste, ¿ok? Así los 500. Así. Oye, no, pero tampoco sabía que iba a estudiar y yo quería irme a ir fuera de Chile como fuera. ¿Ese era tu objetivo? Mi objetivo era vivir fuera de Chile. ¿Y a ver, tú tuviste que hablar con tu papá y tu mamá y decirles que me voy a ir? No, yo tuve que emborrachar a mi papá y hacerle firmar un permiso notarial para que me dejara salir del país, porque yo con 17 años me fui de Chile. ¿Qué locura era? Un poquito. No, lo puse contento. ¿Le metieron copeta a tu papá para que firmara? No, lo que pasa es que a mi papá le gustaba el vino, le gustaba el whisky y en la noche, así como un día viene, así como, papá, sí, es que yo me iba a ir, no, pero es que tengo acá el permiso. No, pero es que yo no voy a firmar eso, porque tú no estás en ninguna parte, la cuestión. Pero papá, comencemos. Así con la botella. Y mi papá terminó firmando el permiso notarial. La tenés que has costado mucho, ¿eh? Montones. Pero yo creo que también uno confía en lo que cría. Sí. Y yo creo que en ese sentido mi papá estaba súper confiado y yo, si bien era quizás no la mejor alumna ejemplar, pero siempre fui como... Trabajadora y aperrada. Trabajadora, aperrada, de una sola línea, ¿cachai? ¿Qué pasó cuando te vas? Me voy primero a Estados Unidos, Miami, a aprender inglés. Lo único que aprendí, chico, fue cómo estaba este cubo de chica. Que el café, que dámelo así negrito, mi vida, que todo está muy bien, acá al sandunqueo. Seca va eso. Seca. No, pero ¿qué se va a aprender a Miami inglés? Yo. Y tenía mi platita y dije, me voy. ¿Y cómo fueron los primeros meses, los primeros años? Los primeros... Es que tuve suerte porque me fui de Chile y me contactaron con una agencia y me dijeron, anda a esa agencia y ve cómo te va y a ver si tenés suerte o no tenés suerte. Y llego a la agencia y me dicen, ya, sí, no me encantaría trabajar contigo, tienes todo el estilo, tal la cuestión. Y yo, de nuevo, me mandaron a estos castings que llegaban unas alemanas, italianas, españolas... ¿De Pampalán? Holandesas, que yo las miraba y me enamoraba porque de verdad que las miraba y decía, pero qué agujosa. Y de nuevo me sentía patito gordo, feo, negro, atroz. Y quedaban las pegas. Y yo me acuerdo que me llamaban y me decían, no, Carola, quedaste buqueada para este día y tu break diario es este, esto, y yo decía, no, es que se dan, era equivocado, no... Se equivocaron porque quizás hay otra persona parecida, pero no, no, si eres tú. Y me empezó a ir bien y empecé a generar lucas. Estuve en Miami como cuatro meses, que al principio me fui a ir sola en un departamento que rendaba y después llegaron unas amigas, en ese entonces la Ángela Prieto, la Antonia Moro, y la Amanda Barlow. Ni te cuento cómo lo pasamos. ¿Las cuatro viviendo en un departamento? Las cuatro vivíamos en un departamento, lo pasábamos increíble, lo cocinábamos, todo. Y de repente a mí me dicen, oye, ¿te querés ir a vivir a Europa? Con la agencia. Y yo así como, obvio, obvio que me quiero ir a Europa. Y me fui a Italia, al tiro, directo. Así como Miami, Milán. Y me pasaba que yo me seguía encontrando súper fea y súper poco como modelo. Y yo toda la vida no me he sentido ni modelo, no me siento animadora, disfruto lo que hago nomás, ¿cachayo, no? Entonces, me acuerdo que en ese entonces en el aeropuerto vendían un diccionario chiquitito que se llama Mini Larousse, que eran amarillitos. Me acuerdo, perfecto. Tal, Larousse grande donde uno hacía las tareas para el colegio y este Mini Larousse chiquitito, ¿cachayo, no? Y este Mini Larousse me compré en italiano, en inglés y en español. Para poder ir traspasando los idiomas e ir aprendiendo también un poco más yo. Era de los Sono College, mi inglés era muy básico, pero tenía que empezar a mejorarlo. Entonces, en Italia me fue súper fácil porque aprendí italiano muy rápido. Y no le tuve vergüenza soltar la lengua y sí, y anqueío, no sé qué cosa, y qué faciábamos a la hora de eso. Andíamos tuti-cuanti, no sé qué cosa, ya, sí. Sí, tutusieme, todos juntos. Entonces, no, me acuerdo de ciertas cosas, pero me tiré a Italia y me defiendo igual. Y ahí me contrataron, me fue a empezar bien y me contrataron al tiro muchos alemanes, y alemanes, alemanes, y de repente llegué a Alemania. Pero lo que quiero preguntar es que la presión del modelaje, porque esto yo nunca lo he conversado así seriamente con un modelo profesional. Cuéntame un poco cómo era el tema con el físico y la competencia, quiero entender bien o cómo te pegó a ti. Me imagino que hay una presión muy grande, hay un tema de la alimentación muy fuerte. Me imagino que viste anorexia, bulimia y una serie de cosas, pero en tu caso, ¿cómo lo viste? Mira, yo creo que también fui afortunada porque siempre estuve como en grupos entretenidos, ¿cachai? En Italia, PonteTú, vivíamos ocho modelos que éramos las ragazas de Corcho Bercelli, y una era australiana, otra era alemana, otra era ecuatoriana, que hasta el día de hoy somos súper amigas. Españolas, italianas, de todo tipo de nacionalidades. Y nos cuidábamos harto entre nosotras, entonces no había, claramente había una que se sentía más gorda y que no comía, y tú lo mirabas y como, oye, pero está todo bien, te veo bien. Se iban conteniendo una u otra. Se iban conteniendo una u otra, pero a mí particularmente me pasó cuando estuve en Italia, cuando llegué para allá, entre la ansiedad, la poca, la soledad con la que me sentía, la poca comunicación que tenía al final con mis queridos. Yo pololeaba acá en Chile, tenía un pololito, entonces estaba así como con el corazón dividido, partido, me puse a comer galleta y pizza hasta reventar, y subí 10 kilos, ¿cachai? O sea, te fuiste a hacer modelaje. Me fui a modelar Italia, Milán, a la mejor agencia en ese entonces, Elite, donde trabajé para las revistas Vogue, las mejores revistas del mundo, y yo subí 10 kilos, ¿cachai? Y subí 10 kilos, y me acuerdo que me miré al espejo y decía, pero ¿cómo voy a ser modelo así? Y de hecho iba a hacer foto y me decía, pues voy a entrar en la guata, por favor. ¿Qué? Te juro, por ahí. Así como... Estamos pensando en la lógica del modelaje, ¿verdad? Estamos pensando en la lógica del modelaje de ese, que era modelo, así, era modelo, y en ese entonces tampoco se llevaba la modelo extra large, y no estaba de moda. Y más encima venía la moda de la modelo como súper... ¿Delgada? Súper delgada. ¿Y cómo te afectó a ti esto de subirle todos esos kilos, empezando en el trabajo, que el trabajo obviamente tuyo era con el físico? Es que nunca lo había vivido, no entendía cómo hacerlo, entonces de repente empecé a cachar y empecé así como a... Necesito gimnasio, necesito hacer deporte, y empecé a moverme y a hacer deporte, y claramente a restringirme en las comidas, y entender qué comer y qué no, pero sí, obviamente... Yo me acuerdo que vivía en casa donde las niñitas vomitaban como locas. Y yo súper ingenua también, porque al principio decía, pero vomitan, no entendiendo que existía la enfermedad. Ojo, porque... Empecé a vomitar porque se sentían mal. Porque se sentían mal. Porque había comido algo y les había caído mal. En ese sentido era súper pesado. Si bien éramos familia y nos convertíamos en verdadera familia, era súper difícil y la competencia era muy grande. Mira, aquí te hablan. Bueno, Carla Carola, nos conocemos aproximadamente del 97, 98. Fuimos la primera generación de lead en Chile. Ahí comenzamos a trabajar juntas y, bueno, fuimos amigas mucho tiempo, somos amigas. Y finalmente nos volvimos a reencontrar en el trabajo hace cuatro años atrás cuando hicimos juntas el programa Cosas de Mujeres, donde éramos animadoras de ese programa, un proyecto muy lindo. Estuvimos un año trabajando juntas y la verdad que aprendí muchísimo de la Carola. Me enseñó de manera muy generosa, muchos tips, muchos consejos y lo pasamos muy, muy, muy bien también trabajando juntas. Así que le mando un beso gigante a la Carola. Excelente profesional, excelente persona. Bueno, experiencias que hemos tenido, como admiro a la Carola desde que tiene 14 añitos. Llegó con un uniforme de colegio y fiebre. Que fuimos a farellones, la Carola no se quejó en toda la jornada. Lo hizo con fiebre, sonriente, de buena gana, como hace todo, profesionalmente, seca. Después también cuando vivimos en Estados Unidos y todas nos comíamos, no sé, un yogur con cereales o un pan con queso, la Carola muy matea, como siempre ha sido, se hacía onda charquicán, comía casera, como buena osornina. Siempre la Carola da lo mejor, lo mejor. Y por eso creo, Carolita, que mereces todo lo que tiene, esta familia preciosa que ha buscado y que te rodea hoy. Pero te deseo todo lo mejor, éxito, familia, salud, lindas amistades. Que todos tus proyectos resulten, todos y cada uno de ellas. Besito, comadre. Te quiero mucho. Ni moro. Pucha, sí, son grandes. Bueno, toda una vida. Cuando uno dice 14 años y mira el carnet, decís, oye, toda una vida junto a ellas. Y uno hace familia al final, en el mundo de la moda. Me pasa que, claro, quizá uno se empieza a cerrar en círculos, pero porque tenés tus amigas. Tienes tu familia, tienes tus compañeras de vida, tienes tus compañeras de pega. Acá, no sé, me tocaba viajar de repente acá en Chile o otras partes cuando volví. Que me fue muy difícil volver porque a todo esto volví. Había hecho una carrera increíble afuera y volví y acá no era nadie. Sí, eso iría a preguntar porque a ti te fue muy, muy bien afuera. Ya estuviste cinco, seis años afuera. Y la verdad es que te hubieras quedado muchos años más afuera. Ya has hecho tu carrera en diferentes partes de Europa. O sea, partiste joven, 17 años. ¿Por qué te volviste a Chile? Porque estaba en ese entonces, ya estaba saliendo con el papá de la Mila. Bien. Y él, en cierta forma, como que quería una relación más como aquí que más a distancia. Y a mí me pasó también que empecé a ver que mis hermanos estaban casándose, teniendo guagua, y yo no estaba, ¿cachayo, no? Y empecé a sentir como esa distancia familiar también. Y por otra parte, yo nunca quise ser súper modelo top y dedicarme 100% a ser modelo. Yo quería que me fuera bien, conocer el mundo, viajar. Y esta vida tan nómade me tenía un poquito como cansada. Mi vida era, me levantaba, salía a caminar. Me sentía súper orgullosa así caminando por las calles, como diciéndolo, no, gris, estoy acá, de bozón, no sitia, acá, ¿cachai? Estaba como súper contenta conmigo y me iba a comprar a feria y me compraba florcitas para poner mi departamento. Pero estaba sola. Estaba súper, súper sola. ¿Cómo lo viviste tú particularmente? La muerte de Felipe y el accidente de todos los compañeros de los buenos días y de toda la gente que fallecía. Pero fue, no, fue una pesadilla. Fue el terror, o sea, fue algo que yo hasta el día de hoy no puedo creer que vivimos. La muerte de tu papá fue una muerte de... Súper rápida. Súper rápida. Súper rápida. Mi viejo se murió un día así como Pascua, me acuerdo, el Navidad. Y yo, papá, está ahí amarillo. 3, 4 de enero, diagnóstico cáncer del hígado, 1 de febrero muerto. ¿Qué pasó? Le expliqué a su papá. Estábamos protestando afuera de la universidad y nos detuvieron. ¿Estabais protestando? ¿Te volviste loca, Claudia? Los 80, de lunes a jueves, después de Tele 13, por el 13. La historia del deporte paramericano está llena de grandes momentos. Antonio y Emilita Abraham remando al oro. 7 minutos y 31 segundos para el oro de las hermanas Abraham. Le sacaron 6 segundos de ventaja a la dupla canadiense y ganan el oro para Chile. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Este es abortado como el forro. Y le fueron a rayar el auto al condominio por infiel. ¿Quién va al paraíso y quién va al infierno? Eso lo decidiremos junto al público en El Purgatorio. Un lugar donde los famosos pagan sus culpas. El Purgatorio. Agosto. Por el 13. 3, 2, 1, GO. Ahora puedes ver todas las señales de 13 GO totalmente gratis. En detención, icónicas teleseries, realities, cultura y mucho más. Disfruta sin costo del mejor contenido desde tu celular, tablet o Smart TV. Descarga gratis 13 GO. Instala nuestra aplicación y sintoniza Canal 13. De 13 en vivo. Deportes 13 y nuestras señales 13 GO. La historia del deporte Panamericano está llena de grandes momentos. Certero golpe de González para derrotar al campeón Panamericano. Un golpe preciso para el nuevo oro para Chile. Joaquín González es el nuevo campeón Panamericano de Karate. ¡Viva Chile! Ya está aquí la fiesta del deporte. Prepárate para vivirla. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Octubre por el 13. Todo lo bueno llega a su fin. Pero seguiremos con los hornos encendidos en este tremendo capítulo. Revisando los mejores momentos de nuestro paso por Buenos Aires. Y también de las historias de asedores y asedoras de pan de Chile. Además tendremos a una invitada de lujo. Redoble de tambores porque hemos traído a la gran Virginia de María. ¡Ay, pude venir! ¡Qué bueno! Así que bienvenidos a... ¡Acedores de pan! Ya, sí, ya sé. Llegó Julio. Está acá con nosotros. Y en 13C tenemos muchas novedades. Sé parte de las travesías de María Gracia Zubercazó en La Gracia de Viajar. Eleva tu cocina con los mejores productos y, por supuesto, al mejor cocinero. Matías Arteaga en una nueva temporada de El Ingrediente. Disfruta de la ficción y los mejores cortometrajes junto a Lorena Capetillo en Cortografía. Y, por supuesto, únete a Sala de Ensayo. Actualidad y música para disfrutar. Esta semana en Cortografía. Muchas veces vivimos la vida creyendo que algunos eventos de esta no nos marcarán para siempre. En Los Vecinos. Además, en La Sombra de las Palabras, Alberto nos da un viaje por la vida de un profesor insatisfecho que nos muestra que es mejor vivir en la fantasía que en la realidad. Este sábado en Cortografía. Te invitamos a caminar hacia una vida sustentable y conectarnos con la naturaleza en... ¡Carlo Cocino! Ya estamos de vuelta. Esta frescura, variedad y creatividad es algo que siempre ha caracterizado al ingrediente. Pero esta temporada, la cocina parte en la compra. Vamos a ver el producto de la raíz a la pepa. Y aquí nada, pero nada se pierde. Soy Matías Arteaga, cocinero. Y esto es una nueva temporada del ingrediente. Siempre recordaré cuando fuimos una arañita. Y te me hago la plata. No puedo. Ser una estafa. ¿Qué? Y no me la hago. Bienvenidos al purgatorio. El lugar donde los famosos pagan sus culpas. Este sí, este no. ¡Trece libro! Subió a Instagram la foto de los calzones. ¡Ah! Con los calzones no, amor. ¿Y cuántas veces le pusiste los cuerdos? ¿Cuántas? Mira, 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 mira. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Ya está chocó su Ferrari? Pero él está bien, su familia está bien. Más encima, el rey. Bueno, muy rey será, pero aquí el público decide. ¿Quién va al paraíso y quién va al infierno? Eso lo decidiremos junto al público en el purgatorio. Un lugar donde los famosos pagan sus culpas. El purgatorio. Agosto. Por el 13. La historia del deporte paramericano está llena de grandes momentos. Son 147 kilos para el envión de María Fernanda Valdés. Y lo consigue, es oro para Chile. María Fernanda Valdés se cobra revancha de Toronto 2015 y gana el oro en las pesas. Ya está aquí la fiesta del deporte. Prepárate para vivirla. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Octubre por el 13. 13 libros. Mira, 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 mira. Oh, 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 oh. Ya está chocó su Ferrari. Pero él está bien, su familia está bien. Más encima, el rey. ¿Quién va al paraíso y quién va al infierno? El purgatorio. Un lugar donde los famosos pagan sus culpas. El purgatorio. Agosto. Por el 13. ¿Cuántas portadas sacaste, campeón? Igual supe que te comiste a mi ex. Amigo. Engañamos a medio Chile. El secreto, a la tumba. Bienvenidos al purgatorio. El lugar donde los famosos pagan sus culpas. Este sí, este no. 24. Libro. Miren quién llegó aquí. ¿Esta no es la que choreaba en los supermercados? Sí, es que no estoy enojado. Estoy desilusionado. Ah, no, pero mira cómo se subió a cantar al escenario. Este está en Júpiter. Subieron una foto y duraron un mes. ¿No se supone que usted era bastante tímida? ¿Quién va al paraíso y quién va al infierno? Eso lo decidiremos junto al público en el purgatorio. Un lugar donde los famosos pagan sus culpas. El purgatorio. Agosto. Por el 13. Que me fue muy difícil volver porque a todo esto volví. Había hecho una carrera increíble afuera y volví y acá no era nadie. Sí, eso iría a preguntar porque a ti te fue muy, muy bien afuera. Ya estuviste cinco o seis años afuera. Y la verdad es que deberías haber quedado muchos años más afuera. Y haber hecho tu carrera en diferentes partes de Europa. O sea, partiste joven, 17 años. ¿Por qué te volviste a Chile? Porque estaba en ese entonces, ya estaba saliendo con el papá de la Mila. Ya. Y él, en cierta forma, como que quería una relación más aquí que más a distancia. Y a mí me pasó también que empecé a ver que mis hermanos estaban casándose, teniendo guagua y yo no estaba, ¿cachayo? Y empecé a sentir como esa distancia familiar también. Y por otra parte, yo nunca quise ser súper modelo top y dedicarme 100% a ser modelo. Yo quería que me fuera bien, conocer el mundo, viajar. Y ya esta vida tan nómade me tenía un poquito como cansada. Mi vida era, me levantaba, salía a caminar, me sentía súper orgullosa así caminando por las calles, como diciéndolo, lo logré, estoy acá, debozón, no sitio, acá, ¿cachay? Estaba como súper contenta conmigo y me iba a comprar a feria y me compraba florcitas para poner en mi departamento. Pero estaba sola. Estaba súper, súper sola. Y ya, y te vienes para acá pensando en cómo armar un proyecto familiar y me imagino que hay que empezar a armar una relación de pareja que fuera, obviamente, no fuera a distancia, que es lo que me estás diciendo. Totalmente y con ganas también de estudiar. Yo me metí a la universidad a estudiar arquitectura de interiores y ahí también me fui a ir con el papá de mi hija, que en ese entonces, por supuesto, no teníamos ni planos todavía de tener a la Mila. Y empezamos a formar una rica relación, empecé a armar, pero volví a Chile también y era como cuando tú... Yo llegaba acá a la agencia de Chile y me decían, le decían, ya, pero trabajemos, muestren mi book. Y me decían, no, es que la gente piensa que eres muy cara. No, es que no te van a llamar porque... Empecé a quedar fuera. Que empecé a quedar fuera de todo. ¿Cachay? Y ahí empecé y aceptaba todo tipo pega y llegaba una época que yo me acuerdo que, bueno, era la época también de moda acá en Chile, que había tres, cuatro desfiles diarios y yo hacía tres, cuatro desfiles diarios. Y terminaba de uno, salía corriendo, pescaba en el auto, miraba en el auto, miraba en el auto, miraba en el auto. ¿Cuánto tiempo tuviste relación con el papá de tu hija? Siete, ocho años. Por ahí, siete, ocho años. ¿Y te fuiste a vivir con él cuando te vuelves a Chile? Cuando me vuelvo a Chile, sí. ¿Pensando en este proyecto? Pensando que estaba súper enamorada, súper enamorada. Lo miraba y lo amaba, pero con todo mi ser. Y me sentía por oleando con un súper hombre espectacular. Y claro, también, en ese entonces teníamos una súper buena relación, pero claro, después yo empecé a crecer. Teníamos mucha diferencia de años. Catorce años, quince años. Él era mayor que yo. Entonces me pasó que yo empecé un poquito a ceder mi espacio. Porque estaba con este hombre que manejaba mucho mejor la vida que yo. Y empezó a chocar un poco y ser poco congruente con mi forma de ver la vida también. Era muy raro porque yo venía de vivir afuera, fuera de Chile y de repente me... Tenías una vida súper independiente, liberada. Claro, me dejé como llevar y me dejé estar un poco. Entonces yo creo que también ahí se empezaron a formar las diferencias y... Específicamente, ¿qué crees tú que deterioró la relación? ¿Que en el fondo tenían proyectos de vida distintas? ¿O que tú en el fondo necesitabas más independencia? ¿O tú crees que en el fondo él quería armar otro tipo de familia? ¿Cómo lo evaluara con el tiempo? No, yo creo que los dos estábamos súper proyectados en armar una familia, pero teníamos mucha diferencia de personalidad y de carácter. Súper, súper diferente. Y era ya un momento... Yo me separé queriéndolo un montón. Y con miedo de separarme porque sentía que nadie me iba a querer. Me separé cuando la familia tenía seis meses. Es que mi guagua y nunca más volví ni siquiera por un calzón. Me fui. ¿Cachai? Cuéntame un poco eso. Tú no te casaste, ¿no? No, no me alcanzé a casar. ¿Te ibas a casar? Me iba a casar y decidí no casarme y me di cuenta las semanas que estaba embarazada. Y cuando me di cuenta que estaba embarazada, me dijeron, ¡Ah, sí, te he embarazado! ¡Good for you! Y él estaba muy enojado conmigo. Estaba súper molesto y estaba súper enrabiado. Que se entiende. Porque no íbamos a casar y yo le dije que no. Yo había viajado, de hecho, con mi mamá a comprarme el vestido. Tenía como todo así planificado. Teníamos como organización ya de cómo no íbamos a casar y todo. Y yo decidí a última hora decir, no me quiero casar. No me siento novia. No es lo que quiero. No lo puedo hacer. Esto no es lo que siento que tengo que hacer. No es lo correcto. Y le devolví al anillo. Y ahí me di cuenta que estaba embarazada. Y él, claro, claramente te tira el anillo por la cabeza. No vuelves diciendo, oye, sí, está ahí embarazada. Oye, qué rico. Le cayó mal. Fue difícil. Yo pasé todo mi embarazo. Lo viví sola. Y ya cuando la Mila nació decidimos como tratar de concretar y ver si podíamos empujar junto esta familia que estábamos formando con la Mila. Déjame entender. Entonces ya tú dices no me quiero casar. ¿Y al cuánto tiempo te das cuenta que estaba embarazada? ¿Tres semanas? Es que queríamos casarnos y teníamos guagua al tiro. Entonces era como todo rápido. Claro, pero del fondo... Pero no, claro. No. No hay que casar a procesar. No. No hay procesar. No. Exactamente. No hay periodo para procesar. No hay periodo para procesar. No hay periodo para espacio para poder pensar qué pasó. Y simplemente fue como, ok, bueno. Y así fue, pero que al fondo no me quiero casar. Ok, ya. Quédate a las coas, me imagino. Porque obviamente... Quédate a las coas. Quédate a las coas. Fue súper duro. Y aparte que yo me sentía súper fracasada y súper mal. Porque decía, ¿cómo voy a ser mamá soltera? No, sí, lo hace. Estoy anticipando una cosa antes. No nos vamos a casar. ¿Sabes qué? No nos vamos a casar. Si te vino para pasar este trago. Por favor. Estamos hablando algo muy interesante porque hay que tener... Mira, hay que ser muy valiente para tomar una decisión así. Independiente que mucha gente te pueda juzgar. Porque obviamente hay mucha presión. Pero también hay que ser muy valiente para seguir el yo interno. Que uno tiene que esa lucecita. Y dice, ¿sabes qué? No es. Es que no era. No era. Y cuando no es, uno trata de engañarse. Y trata de imaginarte de blanco. Y la fiesta. Y yo me probaba vestido y me miraba. Me encantaban los vestidos. Y me los quería llevar todos. Y yo decía, pero es que no soy novia. Y yo decía, y esta relación llevándonos así toda la vida. ¿Cachayo, no? Si esto no va a mejorar. Y también como súper consciente de que el matrimonio no iba a mejorar las diferencias de personalidad y carácteres que teníamos. Y para mí fue muy, muy, muy duro. Porque dentro de los dibujos que todos tenemos como queremos y visualizamos nuestra vida, yo siempre me visualicé logrando la familia que yo había tenido. familia, hijos, hermanos, marido al lado, relación buena, ¿cachay? Ese era tu referente. Era mi referente. No tenía nadie separado en ese entonces, tampoco en mi entorno. Me sentía fracasada, me sentía dolida, me sentía sola, súper sola de nuevo. Súper botada, avergonzada de mi familia, con mi familia, con mis papás, fallando. ¿Al sentido de que estabas fallándole? Sí, a todo el mundo. No, fue súper duro, súper, súper, súper duro. Y duro por la soledad, sobre todo. Vivía sola en un departamento. ¿Volviste a la soledad? Volví a la soledad y volví a bancarme también el dolor sola. Y el miedo. Y la frustración. Y la decepción de lo que había hecho. Porque miraba para atrás y decía, pero cómo si yo hace un año atrás estaba caminando por acá, por allá, o hace dos años atrás vivía sola acá y era feliz, independiente. Y ahora estoy acá, haciendo esto, preparando una guagua, haciendo una guaguita, que la quiero con toda mi alma. El único que quiero es que venga, pero no le voy a dar la familia que le corresponde, ¿cachay? Y me martiricé harto y me di duro. Fue una época súper, súper, súper dura. Y fue tanto que, de hecho, me acuerdo que tenía síntomas de pérdida porque el inconsciente. Y a los cuatro meses me mandaron a la cama porque tenía muchas contracciones y de ahí pasé, casi me embarazo en cama. ¿Cachay? Mi mamá igual estaba presente, mi papá también. Pero no era lo mismo, no era lo que yo quería. Entonces estaba como en esa situación incómoda y tenía cercanías con el papá de la Mila. Y él trataba y yo también tengo súper claro que le costaba y que estaba enrabiado y que estaba también asustado. Entonces nos tratábamos de acercar y al final, mientras más nos acercábamos, más nos distanciábamos. No, fue súper difícil. Súper difícil. Y cuando nace la Mila y fue como ya, hagámoslo juntos. Y duró seis meses. ¿Trataste de tratar? Traté, sí, tratamos, 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 sí. ¿Y ahí te diste cuenta definitivamente que no eres? Sí, nos dimos cuenta que no había para ninguna parte. Y ahí dije, ¿sabes qué? No. Mi vida, ok, si mi vida tiene que ser sola y tiene que ser, se acabó. Yo ya no quiero más y a partir de ahora empiezo a hacer las cosas bien. Y volví. Tuve una gran conversación dura con todo. Volví y en ese entonces yo tenía un departamento en el que había quedado cuando yo me había ido a la clínica con él. Y ahí fui y dije, ¿sabes qué? No puedo más. Y me fui a la casa sin papá. Y volví con mi guagua a la casa de mi papá. Y de ahí dije, tengo que reinventarme. Y tengo que hacer algo, y tengo que salir adelante, tengo que volver a empezar y tengo que ir parando. Y ahí entré a trabajar lo prometido todo. ¿Ahí parte el... Ahí parte. Esto fue en febrero y el matinal yo partí en abril. ¿Cómo es tu relación hoy día con el papá de tu hija? Hoy día mucho mejor. Logramos... Establecer los vínculos. Logramos establecer los vínculos y los orden... El orden lo importante que es la hija en común. Y la comunicación también. Y yo cambié mucho también. Dejé de hacer peleas. Dejé de hacer gallitos por cosas que al final sé que no van a ser en la otra parte. Y por otra parte, aprender a querer desde esa distancia. Porque él va para mi hija y yo voy a estar siempre para él. Y siempre voy a estar ahí. Lo que le pasa a él, para mí es demasiado importante. Yola Mila, lo que más quiero en la vida es que sea feliz y que sea sana en sus relaciones. Y en eso también tiene que basarse la separación. En aprender que esta persona, que es este vínculo que al final tienes, que es tu hijo o tu hija o tus hijos, tiene que sentirse querido y amado por los dos, pero tiene que ver como ellos dos se respetan. Que es la base mínima. Bueno, pero lo logramos. Que eso es lo más importante. Te agradezco que me hayas conversado desde ese lugar. Y además lo entiendo, digamos, yo creo que es un aprendizaje constante. Te quiero llevar al otro lado. ¿Cómo conociste a tu marido? ¿Cómo conociste a Felipe? We and up. ¡Perdón! Bueno, salud por eso. ¡Salud! Oye, ahora vamos a saludos. Oye, sí, ¿en qué corresponde? Sí, pues esta es una Razzurri Max. Es exquisito. Es una maravilla. Sí, me gusta mucho. Este, mira, 150 años de la viña Razzurri. Esto es una edición aniversario de un Pino Noir 2021. Esta botella es una maravilla. Y un Pino Noir, además, es un Pino Noir. Sí. Y si es don Max, aquí está, que es maravilloso de la viña Razzurri. Así que salud. Salud por el amor. Y salud por tu marido, también por Felipe. Cuéntame un poquito cómo lo conociste. ¿Estás en qué, carreteando? Una fiesta de una amiga. De una fiesta de una gran amiga mía, también. Que no apareció en los videos, pero una gran amiga. ¿Pero tú lo cachabas ya él? ¿Qué abogado reconocido? Lo cachabas, por supuesto, por su mundo político. Y después porque era el señor agente. Obvio. Yo le cantaba, agente, agente. Me va a matar, pero sí. Hasta el día de hoy se la canta. ¿Estás haciendo el tema de la ya? Claro, era agente, sí. Pero lo conocí en una fiesta. Yo había terminado con mi pareja anterior. ¿Ya? Y había decidido, o sea, es que quiero pasarlo bien. Aparte que yo he sido muy polola. Entonces, soy de polola. Poco espacio soltero. Súper, súper poco. Y de pololeos largos. Y como que súper así como... Como hallada en las relaciones. Entonces, fui a esta fiesta. De repente lo veo. Y te juro por Dios. Bueno, me saco, estoy loca. Que ya, qué onda. La carola perdí. Y digo, no, pero lo veo y digo, este gallo, ¿quién es? Pero él va a ser mi próximo marido. Y te juro por Dios que yo no había cachado quién era. Como tú lo viste, dijiste. Porque lo vi como de lejos y vi una silueta de algo que me gustó mucho. ¿De él? Dije, él va a ser mi próximo marido. Pero así como, él va a ser... No, fue como dije, este gallo va a ser mi próximo marido. Y ya, yo me puse a bailar. Tenía muchos amigos. Habían unos par de pinches que estaban en la fiesta. Y yo haciéndome querer. Y pasando los chanchos y todo. Y de repente me dicen, oye, grola, te quiero presentar. No sé qué cosa. Felipe Ulney. Y yo, este gallo, me suena. Y yo trabajando en Matinal. Pues imagínate lo paga. Y habiendo transmitido todo el juicio de la Aya. Todo el juicio de la Aya cortando transmisiones. Y yo, este gallo, lo ubico. ¿De dónde? Pero que aparte que en persona es muy diferente. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Cuéntame. Y nos pusimos a conversar y todo. Y justo estábamos con una amiga que estaba un poquito arriba de la pelota. Más de lo que uno quisiera en ese entonces. Cuando te están presentando al guapo que tú quieres conocer. Y ella se puso a hablar. Pero de todo tipo de cosas. Y yo así como que en un momento dije, ¿sabes qué? Chao. Le digo, ¿sabes qué? Ya yo me voy. Pasan los chanchos. Ellos estaban fumando. De hecho, Felipe no fuma. Ellos estaban fumando afuera. Yo estaba acompañándole. Y me entré. Y dije, ¿sabes qué? No, aparte de mi tiempo acá. Voy para adentro. Tengo ganas de bailar. Yo soy súper así como, quiero bailar y bailo. Entonces, me entré. Y de repente voy al bar porque hacía sed esa noche. Entonces, me fui a hidratar. Hacía sed. Obvio, siempre es importante hidratarse. Hay que mantenerse. Tú sabés que lo más importante, tus dos litros de agua diaria. Estar un poquito mezclada. Pero da lo mismo. Nadie te dijo si podía ser mezclada o no. Hay que hidratarse. Claro. Entonces, un buen bot católica. La historia del deporte Panamericano está llena de grandes momentos. Certero golpe de González para derrotar al campeón Panamericano. Un golpe preciso para el nuevo oro para Chile. Joaquín González es el nuevo campeón Panamericano de Karate. Ya está aquí la fiesta del deporte. Prepárate para vivirla. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Santiago 20-23. Octubre por el 13. Te invitamos a caminar hacia una vida sustentable y conectarnos con la naturaleza en... Harto, con harto hielo. Ojalá vaso grande. Qué copa, vaso. Bueno, y partí al bar, me pedí mi vestible y me encuentro con él. Y nos ponemos a hablar y súper simpático. Y como que yo soy súper irónica y tengo mucho humor negro. Y Felipe, sobre todo con su inteligencia, mucho más. Y nos empezamos a hablar, a molestar un poco. Llegaban amigas de él, vecinos, gente que parecía. Y de repente fue como que nos empezaron a interrumpir demasiado. Y dices, ay, qué no, acá, mejor me voy, cachai, que estoy súper bien. Y era tarde, estaba cansada y como que me cayó súper bien. Pero eso, no, no... Ah, no pasó nada más ahí. No, nos caímos muy bien, como que nos hubiéramos conocido un montón. Pero de repente ella era como mi amiga, esa que estaba como over de polo. Era como, ya, buscar, hola, me quiero ir, ya, buscar, hola, me quiero ir. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuándo se vuelven a encontrar entonces? Me llama por teléfono. ¿Me...? Me escribe. Ya. Oye, ¿lo vas a llenar? Oye, sí, qué rico conocerte la cuestión. Y yo así como, oye, la gente. Y ahí empezamos a whatsappear por mucho tiempo, por muchas semanas. De repente se desapareció un par de semanas. Y dije, ah, te de estar ocupado. Y de repente apareció y ahí como que mucha conversa, mucha conversa. Y yo de repente un día le digo, ¿sabes qué? O nos tomamos un café, o nos tomamos una copa de vino, pero yo mis huellas dactilares pretendo que me duren por lo menos un par de años más. ¿Cuánto tiempo estuve whatsappeándose? Como un mes. ¿Veces después? Sin vernos. Ah, ya. Pero igual también las agendas, yo estaba súper ocupada. Ya está bien, pero igual un mes. Un mes que vale como por un año. No, pero él viajando mucho. ¿Ya? Él ya estaba viajando mucho. ¿Y se juntaron a un café, a una copa de vino o a algo más? A un vino, no. A un vino. O sea, a un vino, ya. A un vino, sí. Nos juntamos, me invitó a un restaurante que le dije, no, ese no, porque es muy público. Vamos a este otro. Lo llevé con un sucucho ahí, al oscurito, al tiro. Ay, me va a matar con esta entrevista. No, no, le llevé a un restaurante más piola, por acá arriba, escondido. Y salimos y yo estaba ese día cargada. ¿Caché cuando andaba ahí como cargada? Entre como... ¿No te pasaba de repente cuando salí del matinal? Sí. Que salí ahí como con... Que no miré más. Porque era... Como hirviendo. Es que habías visto demasiadas cosas muy duras. Habías visto demasiadas cosas muy duras y andaba ahí así como cargada, como viendo las cosas, las situaciones, las circunstancias, el país, los políticos, diarias, a todo el mundo. Y me senté a comer con él. Y le botaste todo. Y le boté todo. Y fui la peor compañera del mundo. ¿Y él te aguantó? No, él me dijo así como que te vaya súper bien. Ah, se apestó. No, obvio, sí fui insoportable. Y me dio otra oportunidad. Pero no, salió. Salió. Y ahora sí que sí, yo como que le bajé un poco el perfil y todo. Y ahí salimos. Y ahí ese día yo dije, ah, este me encanta. Me gustó. Entonces después ahí lo obligué a que me invitara a su casa. Y me invitó. Pero si esto suda, por... Pero si me queríamos perder el tiempo. ¿Y de ahí se pusieron a pololear? ¿Y cuánto tiempo estuvieron antes de casarse juntos? ¿Cuánto tiempo estuvieron pololeando? Siete años. Siete años. Sí, pero ahora cumplimos ocho años. ¿Y cómo fue la decisión de casarse? Igual con alto y bajo en un principio, porque dos mundos muy diferentes, estructura de cabeza muy diferente. Yo soy mucho más light y como liviana para mis cosas. Y las relaciones de pareja no están exigentes de dificultad. El tema es armar un proyecto en común. No, sí. Y de repente, claro, pasó que ya llevamos mucho tiempo entre esta convivencia que no es convivencia, que es esta convivencia que nos habla. Claro. Y fue como ya, así es que más, digamos, juntos. En un principio también era difícil por los niños, porque, pucha, yo tengo, tenía una niñita más chica, él tenía un niñito mayor. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que ellos también se conozcan? Veamos cómo se llevan. Pero tú, ¿esto es tu primer matrimonio, en rigor? Este es mi primer matrimonio. ¿Y de él? Segundo. ¿Tu segundo matrimonio? O sea, por eso te estaba preguntando, que para ti era tu primer, es tu primer matrimonio. Es mi primer matrimonio. ¿Tu único matrimonio? Sí. A mí me costó, me costó pisar el palito, po. Sí, po. ¿Cómo ha sido la experiencia? Súper buena. No, súper buena. Es que tenemos una gran relación. Tenemos una gran relación. Que la hemos ido construyendo. Que la hemos ido construyendo y bajando las diferencias también. Es decir, todos los seres humanos, y aparte, mientras más grandes nos conocemos, tenemos muchas diferencias en cómo vemos la vida, cómo queremos que el resto nos vea. Y muchas cosas que de repente influyen y que no importan, pero en ese momento se importan. Y empezamos a armarnos y hoy día tenemos una gran relación. O sea, mi mundo entero es mi familia, Lamila, Mariano, Felipe. Y esa es mi vida. Y estoy plena y feliz acá, en mi casa y en este entorno. Soy súper feliz y soy súper feliz con él. Y de verdad que me llevo increíble. Y tenemos un humor demasiado parecido. Y Felipe es demasiado relajado y entretenido. Y seco a la vez e inteligente y lo admiro cualquier cantidad. No, estoy súper feliz con él. Qué bonito lo que estás diciendo. Porque a veces quizás esa familia que tú añorabas, que además la habías tenido, y que por diferentes cosas la vida no había llegado, quizás también porque uno no está preparado o porque no sabe las cosas. Pero ahora está. Eso es lo mejor. Eso es lo más importante. Bueno, Carlos, nos venimos acá a la cocina, que es un lugar además que para ti es muy cercano, que lo disfrutas mucho. Y quiero llevarte un poquito como al lado de lo que anticipamos un poquito allá, que es el lado de la animación, de la tele. Hablamos un poquito de tu entrada al buenos días a todos, porque se va justo, tú me dijiste en el momento que tú se paraste. ¿Por qué llegaste al buenos días? ¿Cómo llegas al buenos días? Súper fortuito también. Yo creo que como ha sido parte de mi vida, porque estaba separada, necesitando trabajar con urgencia. Después de un terremoto, con toda terremotidad en mi vida, no solamente físicamente, sino que emocionalmente. Y me ofrecieron ir, nunca me voy a olvidar, porque era como un sacrificio gigante, y la Mila era chiquitita y era marzo, abril, entonces hacía frío. Y me invitaron a un enlace en vivo con una marca que tenía que llevar a la Mila, porque querían mamás deportistas. Y había que levantarse, no sé, por cinco y media, una cosa así, y le va a entrar la guagua y la cuestión, y prepararle, sacarle, llevarla. Y yo dije, ya, ¿sabes qué más? Diosito, Diosito, por favor, que valga la pena este esfuerzo. Y fui para allá, y era un enlace en vivo con el buenos días a todos, para promocionar una corrida, me acuerdo, no sé qué era, de mamás. Y, bueno, fui, lo pasé bien, di lo mejor de mí, la Mila también, sonrió harto, no lloró, movió sus patitas, todas las cuestiones. Y me llama, como a la semana, Gustavo Cariaga. Y fui, po. O sea, me llamó y fui a la reunión, me dijo, me encantaría la cuestión, pucha, ¿sabes qué? Encontramos súper bueno, que seas mamá, porque en realidad nosotros tenemos acá como puras animadoras siempre que no son mamá, y ahora necesitamos como refrescar un poquito, entonces queremos hacer una sección contigo. Y yo, o sea, como que miraba, ría, decía, me cayó el cielo encima, porque necesito esta vega. Y partí, po, y partí, y partí con el Carrola Datos. Y partimos haciendo datos de todo tipo, desde la picada, de dónde ir a comprarse ropa, patronato, hasta dónde ir a comprar empanás para el 18 de septiembre, hasta dónde podía ir a comprar teteras y guateros baratos. Y en ese entonces, esto fue en abril, y en junio, la animadora en ese momento, la Katy Salosni, se va de vacaciones, se toma dos semanas, y me preguntan a mí, todo súper así como hermético, porque en esa época, te acuerdas que estaba el Fórmula Roja, había un montón de programas de farándula, y como que la farándula era ya esta revista amarillista, así como bien densa que había. Y me preguntan si puedo reemplazar a la Katy, y me dicen, igual me engrupo, me dicen, oye, queremos saber si tú por dos semanas te puedes ausentar, y no estar tan presente en tu casa. Y yo dije, esta es la mía, me van a invitar a irme a estos viajes a Cancún, para ir a ver cuáles son los resortes, cuáles son los lugares para ir a vacaciones. Y yo estaba, pero así ya poniendo el traje de año en la maleta. Y de repente me dicen, no, porque queremos que reemplaces a la animadora. Y yo así como, tú estás loco. Lo mismo que me pasaban las filas de modelo, que yo veía estos pescados de metro 85, y yo, o sea, ¿estás hablando conmigo? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a reemplazar a la animadora? No, nosotros te vamos a apoyar, nosotros vamos a estar contigo, necesitamos que, creemos que puedes crecer, lo hemos conversado mucho con el equipo, y si tú me dices, sí, me gustaría que nos contáramos con Felipe Cameruaga para que él se enterara. Y yo así ya, como, ya sí, pero yo pensando que Felipe me iba a mandar a la punta, al cerro, como que esta flaca mater, nuevita de paquete, con olor a leche, no me va a pescar. Y Felipe me dijo, no, mira, me encantaría, sí, súper choro, yo te ayudo lo que queráis, tuve una comida en su casa, bla, bla, ya. Y ese reemplazo, que partió por dos semanas, terminó siendo como por cinco semanas, porque la Katy tenía unos problemas de una cirugía que se había hecho, entonces se la alargó la cuestión. Y me empecé a quedar, y ahí empezó como todo el boom, así como nuevo rostro, éxito, Carolina Morazzi, la cuestión, bla, 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 hasta que llegó octubre, que la Katy Saloni tenía que salir del matinal porque se le acababa el contrato y me dejaban a mí. Y ahí vino, pero así, ya como, el todo campo abajo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque la salida de la Katy fue una salida súper, quizás, dura y dolorosa para ella. Para mí era una oportunidad, que no iba a decir que no, hubiese sido pava diciendo que no, ¿cachai? Y por lo que yo tenía entendido, porque como no nos relacionábamos entre todos, como diciendo, oye, ¿te parece? No te gusta, te gusta, no te gusta. Seca el jefe, gente que contrata. Uno no está metido ahí. Hay un grupo de ejecutivos que son los que deciden. Me pusieron a mí y empezó a hacer esa comparación súper odiosa y súper fome en ese minuto, que era que sacaban a la Katy por vieja y me ponían a mí por joven. Y que era una ridiculez también. Y también súper como machista y de un sentido súper poco solidario contra las mujeres, ¿cachai? O a favor de las mujeres. Entonces fue un momento súper difícil porque quedamos súper expuestos en el matinal. Porque por primera vez había una herida abierta porque la Katy salía con mucha molestia. Yo entraba sin saber mucho y sin entender mucho y con un equipo que estaba súper bien consolidado, pero que había que buscarle de alguna forma cómo agarrarlo. Y fue súper difícil. ¿Cómo fueron esos meses? Porque a ti te toca vivir puras cosas extremas en el matinal. O sea, fallece tu papá. Se muere mi papá en febrero. Yo ya he entrado en octubre y se muere mi papá en febrero. La muerte de tu papá fue una muerte... Súper rápida. Súper rápida. Súper rápida. Mi viejo se murió un día así como Pascua, me acuerdo, el Navidad. Le digo, papá, está ahí amarillo. Me dice, no, sí, es que me siento mal, ando como con la guata media pesada, me siento pésima. Le digo, pero papá, está ahí súper amarillo, anda al doctor. No, si tu mamá me dijo lo mismo, ir al doctor, esto fue Pascua, 3, 4 de enero, diagnóstico cáncer en el hígado, primero de febrero de muerte. Así de rápido fue. Y, además, en el minuto que tú estás, ¿cómo enfrentas la muerte de tu papá? ¿Y cómo te afecta? Pucha, tengo hartas dualidades con respecto a eso, porque tengo como la conciencia y el corazón dividido. Porque, en cierta forma, mi papá es un gallo muy inteligente y entendiendo lo que estaba viviendo. Como que nunca le quisimos decir que tenía un cáncer al hígado fuminante terminal. ¿Prefieramos no hablarlo con él? Preferimos que él pensara que tenía un cáncer al hígado extraíble y trasplantable. Entonces, justo por tema etario, hasta los 64 años en Chile tú puedes hacer trasplante de órgano. Más allá de eso, ya es muy difícil, ya no más que tengas una muy buena expectativa de vida y en todas las condiciones, pero en este caso, y en ese entonces, no sé si ha cambiado al final la ley o no, o la regulación, pero en ese entonces, mi papá estaba justo en la línea para poder hacerse un trasplante, pero en realidad su hígado estaba tan afectado y los tumores crecían por día y hora. O sea, partimos descubriendo que tenía cáncer, tumores de 3 centímetros y a la semana eran de 7. A la otra semana eran de 12, 15, 14. ¿Cachai? O sea, fue creciendo demasiado rápido y mi papá, su condición empezó a empeorar y llegó un minuto que ya estaba súper postrado y no quería moverse. Tú le vayas a mirar y abrías los ojos y como que tú sabías que le dolía hasta que respiraras al lado de él. Por la pena todo, pero también porque estaba sintiéndose muy mal. El cáncer al hígado lamentablemente es un cáncer muy doloroso e injusto a las personas porque es muy ingrato. Y yo creo que como familia tomamos la decisión de no decirle como para generarle una esperanza de vida que hasta el día de hoy me duele mucho porque como que quizás hubiese sido otra la despedida. Hubiese sido otra porque le hubiésemos dado la oportunidad de despedirse, ¿cachai o no? Que no se la dimos porque siempre lo engañamos o no. Es una cosa súper humana. Súper humana. Pero hoy día me pregunto si yo le hubiese dicho a mi papá, papá, te quedas súper poco, quizás hubiese escuchado muchas más cosas de él que no escuché. Qué difíciles decisiones en realidad porque por un lado claro, uno esperaría si uno está en la situación de tu papá que me digas la verdad pero por otro lado uno dice eso puede ser súper doloroso para la persona que lo va a escuchar y lo puede hundir más y claro, hay una cuestión muy humana que no tiene una no tiene una salida digamos correcta. No tiene una racionalidad al final, no tenés cómo racionalizarlo de una forma. ¿Y tú no pudiste conversar con él tranquilamente o despedirte tranquilamente haciendo esto? No, mi viejo estaba súper para adentro. Yo creo que él hasta último minuto pensó que se podía curar hasta que cachó que ya no daba más. Estaba realmente cansado y estaba realmente sintiéndose muy mal. Y mi papá fue un control con el doctor a la clínica que le voy a decir qué clínica es porque le tengo un guaquí sangre en el ojo todavía pero bueno, son cosas del dolor también. Que lo fue a ver y el doctor le dijo no, mire, llegué solo a la casa así, le quedan un par de semanas más no hay mucho más que hacer y fue ese día con mi mamá en el auto y esto nunca lo he contado pero porque es que me da mucha rabia pero también por la dignidad que uno tiene como hija pero y mi papá se sentía muy mal se subió al auto todavía caminaba un poquito mi hermano acompañó a mi mamá para ayudarlo a bajarlo y subirlo al auto y mi papá ahí le dio un paro en el estacionamiento mientras mi mamá iba a pagar el ticket del estacionamiento. Fome po fuerte fuerte porque lo sacaron al piso lo sacaron todo sucio bueno cosas que pasan y nada de ahí partió ay perdona no pero nada presidente si no perdón puede ser la sensibilidad o el exceso de vino hagamos salud por tu papá hagamos salud por el viejo obvio ahí está obvio bueno ese año entonces fue un año fue un año difícil difícil vertiginoso después siguen los buenos días a todos viene el accidente de Juan Fernández como lo viviste tú particularmente la muerte de Felipe y el accidente de todos los compañeros de los buenos días de toda la gente que falleció no fue una pesadilla fue el terror o sea fue algo que yo hasta el día de hoy no puedo creer que vivimos que vivimos como equipo que vivimos como seres humanos que vivimos como comunicadores porque a mí yo me costó mucho hacer mi pega de comunicadora y de hecho ahí fue cuando decidí que yo quería algo más no sé como no quiero decir real porque porque se va a malinterpretar pero algo más más en serio si se nos murió un equipo y bueno y pasaron muchas se tomaron muchas decisiones por el show al final y y ahí uno era peor nomás de de la estructura pero pero fue súper doloroso fue terrible fue angustiante y nadie sabía nada y el sábado a la mañana no sí es que parece que están porque encontraron una puerta entonces quiere decir que se escaparon y el bote salvavía y yo me imaginaba Felipe amarrado con su con su pañuelo cachai o no que siempre se ponía aquí como manejando el bote o sea pasamos por toda la historia y pasamos por todas las emociones cuando a mí Pablo Morales con Alex Hernández me dice tú vayas a la próxima animadora al festival yo dije ok pero cuando me pasaron la primera del micrófono tremenda y me dicen ya tenemos que hacer que vamos a hacer el festival a mí no me salían las palabras yo no 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 me chupé entera se me fue todo lo calla que tengo ella sea no 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 me salía y yo miraba solamente la cabeza de estos hombres que decían chucha las cagamos ella no sirve cuántas portadas sacaste campeón igual supe que te comiste a mi ex amiga engañamos a medio chile y el secreto a la tumba bienvenidos al purgatorio el lugar donde los famosos pagan sus culpas este sí este no 24 libro miren quién llegó aquí esta no es la que choreaba en los supermercados si es que no estoy enojado estoy desilusionado ah no no pero mira como se subió a cantar al escenario este está en subieron una foto y duraron un mes supone que usted era bastante tímida quién va al paraíso y quién va al infierno eso lo decidiremos junto al público en el purgatorio un lugar donde los famosos pagan sus culpas el purgatorio agosto por el 13 la historia del deporte paramericano está llena de grandes momentos certero golpe de gonzález para derrotar al campeón panamericano un golpe preciso para el nuevo oro para chile joaquín gonzález es el nuevo campeón panamericano de karate ya está aquí la fiesta del deporte prepárate para vivirla juegos panamericanos y para panamericanos santiago 2023 octubre por el 13 ¿qué pasó? explíquenle a su papá estábamos protestando afuera de la universidad y nos detuvieron está ahí protestando ¿te volviste loca, Claudia? los 80 de lunes a jueves después de Tele 13 por el 13 la historia del deporte paramericano está llena de grandes momentos Antonio Emilita Abraham remando al oro 7 minutos y 31 segundos para el oro de las hermanas Abraham le sacaron 6 segundos de ventaja a la dupla canadiense y ganan el oro para chile ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ya está aquí la fiesta del deporte prepárate para vivirla juegos panamericanos y para panamericanos santiago 2023 octubre por el 13 igual lo dejaste plantado en la iglesia que feo que manera pasarlo bien en ese bautizo sigo con caña bienvenidos al purgatorio el lugar donde los famosos pagan sus culpas este sí este no ¡no! ¡12 libros! ¡cacha quien llegó acá! ¡Mr. Simpatía! oye pero el único número uno que tenemos además se quiso separar creo que la señora le dijo ¡no! ¡24! ¡ah mira, mira, mira! aquí la fiera soy yo oye pero este se ha portado como el forro y lo fueron a rayar el auto al condominio por infiel ¿quién va al paraíso y quién va al infierno? eso lo decidiremos junto al público en el purgatorio un lugar donde los famosos pagan sus culpas el purgatorio agosto por el 13 3 2 1 go ahora puedes ver todas las señales de 13 go totalmente gratis en detención icónicas teleseries realities cultura y mucho más disfruta sin costo del mejor contenido desde tu celular tablet o smart tv descarga gratis 13 go instala nuestra aplicación y sintoniza canal 13 de 13 en vivo deportes 13 y nuestras señales 13 go siempre recordaré cuando fuimos una arañita y te pagó la plata no puedo ser una etafa ¿qué? y no me da bienvenidos al purgatorio el lugar donde los famosos pagan sus culpas este sí este no no 13 libro subió a instagram la foto de los calzones con los calzones no amor y cuántas veces le pusiste los cuernos ¿cuántas? mira 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 ya está chocó su Ferrari pero él está bien su familia está bien más encima es el rey bueno muy rey será pero aquí el público decide ¿quién va al paraíso y quién va al infierno? eso lo decidiremos junto al público en el purgatorio un lugar donde los famosos pagan sus culpas el purgatorio agosto por el 13 la historia del deporte para americano está llena de grandes momentos son 147 kilos para el envión de María Fernanda Valdés y lo consigue es oro para Chile María Fernanda Valdés se cobra revancha de Toronto 2015 y gana el oro en las pesas ya está aquí la fiesta del deporte prepárate para vivirla Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 Octubre por el 13 13 libro mira 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 ya está chocó su Ferrari pero él está bien su familia está bien más encima es el rey ¿quién va al paraíso? ¿y quién va al infierno? el purgatorio un lugar donde los famosos pagan sus culpas el purgatorio agosto por el 13 la historia del deporte para americano está llena de grandes momentos últimos metros extraordinarios del equipo chileno hay oro para Chile en cuatro remos cortos Felipe Fabiano Yarsun Felipe Cárdenas y Roberto Olivaul el cuarteto dorado de Chile ¡Viva Chile! Ya está aquí la fiesta del deporte prepárate para vivirla Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 octubre por el 13 Juegos Panamericanos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y el accidente de todos los compañeros de Buenos Días y toda la gente que falleció? No, fue una pesadilla. Fue el terror. O sea, fue algo que yo hasta el día de hoy no puedo creer que vivimos. Que vivimos como equipo, que vivimos como seres humanos, que vivimos como comunicadores. A mí me costó mucho hacer mi pega de comunicadora. Y de hecho ahí fue cuando decidí que yo quería algo más, no sé, no quiero decir real porque se va mal a interpretar, pero algo más, más en serio. Se nos murió un equipo y bueno, se tomaron muchas decisiones por el show al final. Y ahí uno era peor nomás de la estructura, pero fue súper doloroso. Fue terrible, fue angustiante y nadie sabía nada. Y el sábado de la mañana, no, sí, es que parece que estaban porque encontraron una puerta, entonces quiere decir que se escaparon y el bote salvavía. Y yo me imaginaba a Felipe amarrado con su pañuelo, ¿cachai o no?, que siempre se ponía aquí como manejando el bote. O sea, pasamos por toda la historia y pasamos por todas las emociones. Queremos de todo corazón agradecer la presencia de cada uno de ustedes y quizás a través de ustedes referirnos y también sentir que está todo el país con nosotros. Queremos también acompañar a la familia. ¡Fuerza! Se espera que durante esta noche continúen llegando personas al frontis de TVN para expresar su apoyo ante la tragedia aérea que afecta al equipo del Buenos Días a Todos. Fue súper duro, porque ya el sábado en la noche, domingo, ya sabíamos lo que había pasado y bueno, fue muy duro. ¿Eso condiciona después un poco tus caminos con respecto a tu relación con la televisión? Sí, me distancio un poco, porque me produce el final un poquito de rechazo el pensar que todo es más plástico que real. Sin pasar a llegar a nadie, por supuesto, ni ninguna decisión tomada, quizás yo nunca las entendía, no sé, a ver tú, quizás me equivoqué en todo. Pero a mí me pasó sí que después empezás a ver cómo se empieza a armar todo y las estrategias y que entre este y que salga este y que la cuestión y que... No te dio, no te dio, no. No me dio, no me dio. No me dio para pelear el espacio, no me dio para defender mi espacio, no me dio ni por la necesidad que tenía de trabajar. No me dio por nada. Simplemente dije, ¿sabes qué más? Yo, de nuevo con mi convicción, creo que no corresponde que yo haga esto, no me siento cómoda con esto, voy a renunciar. Y renuncio. Y me voy. Tú has tenido una carrera como animadora y modelo, que bueno, primero modelo, después animadora. Y has ido combinando hasta llegar a animar el Festival de Viñas. O sea, tú has vivido muchas experiencias potentes y fuertes. Sí, es que yo soy súper temeraria, yo me lanzo nomás. Sí, eso te iba a decir. Sí. Es que me atrevo porque confío, porque si tú me decís, tenés un equipo acá bueno y bueno, si pueden uno y pueden otro, porque no puedo llegar, si tengo un gran equipo. O sea, que hay personas que a ti te quieren mucho y te quiero mostrar, mira, una mujer que para mí es la número uno, la showwoman número uno del país. Ay, ¿quién? Carola, querida, un abrazo grande. Vamos. Tú no te imaginas lo que realmente fue para mí satisfactorio el día que decidiste confiarme en tus cambios, tus avances y tu crecimiento. Yo creo que fue una gran aventura y sin duda nunca dudé que tú ibas a tener miles de oportunidades y mucho crecimiento y así fue. Un abrazo grande, validaste mi que hacer en ese momento y además le diste mucho sentido a toda la loca aventura que significa que un artista jamás crea que ya no tiene todo, que hay mucho para hacer. Y tú, sin duda, tienes mucho esperándote todavía. Un abrazo grande, un abrazo de la chica Maitén. Cuídate y que sigan los éxitos. Ay, la amo. Ella fue lo mejor en mi vida en ese sentido porque sacó todo lo incómodo y me hizo cambiar. Y entender que el ridículo, el equivocarme, el hacerlo mal, el hacerlo bien, era parte del show y es parte del crecimiento. Y me ayudó demasiado a prepararme al festival. Porque, o sea, yo príncipe Martín, de verdad, cuando a mí Pablo Morales con Alex Hernández me dice, tú vayas a la próxima animadora del festival, yo dije, ok. Pero cuando me pasaron la primera del micrófono. Tremenda. Y me dicen, ya, tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer el festival? A mí no me salían las palabras. Yo, no, 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 me chupé entera, se me fue todo lo calla que tengo. ¿Qué hacía? No, 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 no me salía y yo miraba solamente a la cabeza de estos hombres que decían, chucha, las cagamos. Y a través de vos, ella no sirve, pero la tenemos. Y aparte que yo me tuve que preparar muy poco rato porque estaba, acuérdate que la Eva Gómez antes, y por negociación, no me acuerdo, ¿qué? Bueno, vamos a meternos ahí. No, no siguió. Entonces fue una preparación muy rápida. Y la Claudia Berger y la Montenegro fueron, o sea, mis muletas, bastones, columna vertebral, estructura, músculos, todo. Me ayudaron demasiado y me dediqué a trabajar heavy con ella. Me metí así, ¿qué se hacía yo en la vida? Y era así, ¿cachayo? Entonces trabajé, 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 trabajé. Y de hecho tú hablabas de esos procesos, porque la vida te va llevando a otros escenarios. Y eso es muy interesante porque, por un lado hay decisiones tuyas, por otro lado la vida te va presentando los lugares y que tú vas tomando o no tomándolos. Pero hay personas que han estado en todos tus procesos que son tus amigas, mira. Amiguita linda. Ay, la joven. Hola. Oye, ¿qué te puedo decir hoy que te había dicho tantas veces antes? Tú sabes que yo soy tu fan número uno, que siempre me enorgullezco y celebro tus innumerables talentos, que agradezco mucho a tu compañía, la disfruto a mil. Eres simpática, entretenida, inteligente, generosa como pocos, una tremenda mamá. Creo que hay algo que también es una súper característica tuya que a mí me encanta y es que mejoras todos los espacios en donde estás. Y yo la verdad es que atesoro y agradezco cada momento que hemos compartido porque han sido un pilar fundamental en la mujer que yo me he convertido hoy, teniéndote cerca de mí. Así que te mando un beso y pásalo increíble. Carolina Devoraz, amiga entrañable, amiga de mi alma. Pero lo primero que quiero destacar de ti es tu calidad humana, tus valores, tu amistad incondicional. Cuántas conversaciones juntas, ¿no? Madre leona, aperrada, agallada, valiente, corajuda. De verdad te admiro profundamente. Has sido una tremenda compañera de vida. Solo decirte que tu habilidad, tu capacidad de hacer todo con las manos que me gustaría, esa habilidad es solo tuya. ¡Qué talento! Solo decirte que te quiero mucho, amiga. Nunca cambies. No, no puedo creer que la albita y la joa hayan hablado ahí. Es que yo tengo un trío así, tengo hartas amigas. Yo soy de muchas amigas, tengo mis amigas de cuando tengo tres años. Pero ellas han sido como mis compañeras de ruta estos últimos años, de grande. Bueno, tengo la de las flores. Es que tengo muchas amigas que sería como súper injusto nombrarlas todas, pero tengo muchas amigas. Y ellas son grandes amigas mías. Compañeras de vida y compañeras de decisiones súper duras y difíciles en nuestras vidas. Y son parte de mi familia. Y tú has formado una linda familia y yo te voy a hacer un regalo. Y después te voy a hacer una pregunta con respecto a este regalo. Mira, te voy a regalar un año de Zapping gratis. Esto es una maravilla. Yo uso Zapping. ¿Tienes Zapping? Tengo Zapping. Bueno, entonces... No, pero feliz porque se me acabó el número suscriptor. Así que feliz lo aceptó. Es que me encantó, claro, porque me faltó decir, tú tienes Zapping, pero lo pagas. Lo pago, pero ahora no lo voy a pagar por un año. Entonces durante un año no vas a pagar Zapping. Ya. Porque... Felipe va a ser el más contento. Felipe va a hacer una fiesta. 130 canales, es una maravilla. Es fantástico. Deporte, música, entretención, actualidad, películas. Oye, y se ve increíble. No, se ve increíble. Es muy bueno. Y además puedes proceder. Sí. Una maravilla. Y no más cable. No más cable. Chao. De hecho, yo metí a tu casa y no hay ningún cable. Esa es la gracia. Sí, pues. Porque tienes Zapping. Entonces, bueno, este año no va a pagar Zapping. Así que feliz de que tengamos además un cliente que reciba este beneficio. Pero feliz. Pero feliz. Si no es Zapping, yo soy cliente de ustedes hace mucho tiempo. No, es extraordinario. Sí. ¿Tú sabés cómo yo descubrí que es Zapping? ¿Cómo? Por tu programa. ¿En serio? Te lo juro por Dios. Cuando empecé a ver de tú a tú y tu auspiciador era Zapping, le dije, oye, ¿y si probamos Zapping? Y nos metimos a Zapping y ahora somos clientes de Zapping. Y ahora me decimos, hola, tenemos un año gratis. Solo Zapping está súper pagado. Charly, es la mejor mención que hemos tenido. Es que es lo mejor. Yo te quiero dar las gracias porque la verdad es que ha sido una conversación súper reveladora, a mi juicio. Pero es diferente verte en tu entorno, ver tu familia, ver lo que han construido con Felipe, ver tu relación con tu hija, con Mariano, el hijo de Felipe. Y verte súper bien. Yo te veo bien, te veo tranquila, te veo en paz. Uno nunca está resuelto, pero sí puede estar en paz. Sí, es lo que más necesitamos. Sí. Y te quiero agradecer porque me abriste las puertas de tu casa, que eso no es común. Esto es un lugar muy íntimo. Me encantó. Hay sensación, olor a hogar. Y eso es muy bonito. Te tengo unos regalos y te voy a pedir un último favor. Y te voy a hacer unos regalos que espero que te hagan mucho sentido. Me encantaron regalos, porque nadie me regalará nunca. Es que hoy día haces muchos regalos. Me dicen, no, tú tenés de todo, que te hago un regalario, pero me gusta tanto que me regalen cosas. Tenés muchos regalos. Esto es lo primero, que es un regalo de nuestros pisos de sketches, que son una maravilla, que son tu talla. Amo sketches. No, esto es... Amo. Sketches es lo máximo. Son lo mejor. Se separa. A ver, vamos a abrirla. Ah, no. No, están todo el estilo, ¿no? Amo. No. No, espectaculares. Para el invierno ahora. O sea, quisita y peluita. Goliat las va mal, porque me las van a tratar de comer todo el rato. A ver, que son tu talla, así que están listas. Me encantan. No, se pasaron. Este es el primer regalo que tengo para ti. Árlo, por favor. Ya volvemos. Tres. ¿Qué pasó? Replíquenle a su papá. Estábamos protestando afuera de la universidad y nos detuvieron. ¿Estabais protestando? ¿Te volviste loca, Claudia? Los 80, de lunes a jueves, después de Tele 13, por el 13. La historia del deporte paramericano está llena de grandes momentos. Antonio Emilita Abraham remando al oro. Siete minutos y 31 segundos para el oro de las hermanas Abraham. Le sacaron seis segundos de ventaja a la dupla canadiense y ganan el oro para Chile. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Viva Chile! Ya está aquí, la fiesta del deporte. Prepárate para vivirla. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Octubre, por el 13. Igual lo dejaste plantado en la iglesia. ¡Qué feo! ¿Qué manera de pasarlo bien en ese bautizo? ¿Sigo con caña? Bienvenidos al Purgatorio, el lugar donde los famosos pagan sus culpas. Este sí, este no. ¡No! ¡Doce! ¡Libro! ¡Cacha que no llegó acá! ¡Mister Simpatía! Oye, pero el único número uno que tenemos, además, se quiso separar. Creo que la señora le dijo... ¡No! ¡24! ¡Ah, mira, mira, mira! Aquí la fiera soy yo. ¡Uy, pero este es abortado como el forro! ¡Ay, lo fueron a rayar el auto al condominio por infiel! ¿Quién va al paraíso y quién va al infierno? Eso lo decidiremos junto al público en el Purgatorio. Un lugar donde los famosos pagan sus culpas. El Purgatorio. Agosto. Por el 13. Tres, dos, uno, ¡go! Ahora puedes ver todas las señales de 13 Go totalmente gratis. En detención, icónicas teleseries, realities, cultura y mucho más. Disfruta sin costo del mejor contenido desde tu celular, tablet o Smart TV. Descarga gratis 13 Go. Instala nuestra aplicación y sintoniza Canal 13. De 13 en vivo. Deportes 13 y nuestras señales 13 Go. La historia del deporte Panamericano está llena de grandes momentos. Certero golpe de González para derrotar al campeón Panamericano. Un golpe preciso para el nuevo oro para Chile. Joaquín González es el nuevo campeón Panamericano de Karate. ¡Viva Chile! Ya está aquí, la fiesta del deporte. Prepárate para vivirla. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Octubre por el 13. Todo lo bueno llega a su fin. Pero seguiremos con los hornos encendidos en este tremendo capítulo, revisando los mejores momentos de nuestro paso por Buenos Aires y también de las historias de aseoras y aseoras de pan de Chile. Además, tendremos a una invitada de lujo. Redoble de tambores, porque hemos traído a la gran Virginia de María. ¡Oh, el fin pude venir! ¡Qué bueno! Así que, ¡bienvenidos a Hacedores de Pan! Ya, sí, ya sé. Llegó Julio. Está acá con nosotros. Y en 13C tenemos muchas novedades. Sé parte de las travesías de María Gracia Zubercasó en La Gracia de Viajar. Eleva tu cocina con los mejores productos y, por supuesto, al mejor cocinero, Matías Arteaga, en una nueva temporada de El Ingrediente. Disfruta de la ficción y los mejores cortometrajes junto a Lorena Capetillo en Cortografía. Y, por supuesto, únete a Sala de Ensayo, Actualidad y Música para disfrutar. Esta semana en Cortografía. Muchas veces vivimos la vida creyendo que algunos eventos de esta no nos marcarán para siempre. En Los Vecinos. Además, en la sombra de las palabras, Alberto nos da un viaje por la vida de un profesor insatisfecho, que nos muestra que es mejor vivir en la fantasía que en la realidad. Este sábado en Cortografía. Te invitamos a caminar hacia una vida sustentable y conectarnos con la naturaleza en Carlo Cocina. Ya estamos de vuelta. Frescura, variedad y creatividad es algo que siempre ha caracterizado al ingrediente. Pero esta temporada, la cocina parte en la compra. Vamos a ver el producto de la raíz a la pepa. Y aquí nada, pero nada se pierde. Soy Matías Arteaga, cocinero. Y esto es una nueva temporada del ingrediente. Siempre recordaré cuando fuimos unas arañitas. Y te pagó la plata. ¿Cómo puedo ser una estafa? ¿Qué? Y no me la amo. Bienvenidos al purgatorio. El lugar donde los famosos pagan sus culpas. Este sí, este no. ¡Trece libro! Subió a Instagram la foto de los calzones. ¡Ah! Con los calzones no, amor. ¿Y cuántas veces le pusiste los cuerdos? ¿Cuántas? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Ya está chocoso Ferrari? Pero él está bien, su familia está bien. Más encima, ¡el rey! Bueno, muy rey será, pero aquí el público decide. ¿Quién va al paraíso y quién va al infierno? Eso lo decidiremos junto al público en el purgatorio. Un lugar donde los famosos pagan sus culpas. El purgatorio. Agosto. Por el 13. Este es el primer regalo que tengo para ti. Ábrelo, por favor. ¿Pero qué? Primero. Son tres regalos. Ah, no. ¿Está bien o no? Lo amo. ¿Ah? Pero secretos del decorador. Miren, por favor. Decorador y modelar. Estos personajes que son increíbles. Ah, no. Amo el teléfono. Y ellos son increíbles. Amo la va a ser en promoción. Me encantó. Una guía concierta para diseñar tu casa. ¿Qué más me gusta a mí que meter las manos a desarmar? Bueno, a mí me odian en la casa porque yo casi todo el rato como que voto todo y como lo hago yo, no tengo como que me doy permiso a nadie porque no tengo que contratar gente. Este es un segundo regalo. Ah, mira. Pero oye, ¿cuándo vienen de nuevo? Pueden venir cuando quieran, ¿eh? Ay, los amo. Ay, zapatitos chilotes así de lanita y con cuero. Tengas siempre tu recuerdo. No puedes más del sur. Me encantan. Me encantan. Están preciosas. Las amo. De hecho, yo uso este tipo de zapatos. Y este tercer regalo. Que venga la presentación. Venía preparado. Y esto. Ah, a ver. Es como un ponchito, ¿no? Exactamente. Ah, qué rico. Mira qué maravilla. Es para que vuelvas a tu origen sureño. Permiso, me voy a parar, ¿ah? Y de alpaca exquisito, suavecito, me encanta. Amo los ponchos. Bueno, está hecho con mucho cariño para ti. No, tengo colección, de hecho. Desde los mapuches, que los amo, hasta este de alpaca precioso, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ti. Se pasaron. La verdad es que ha sido... Amo los ponchos. Ha sido un lindo día. Hemos pasado todo el día juntos acá, desde que partió el día. Y te voy a pedir que termines el programa tú. Ya. Te doy las gracias. La copita vino. Exactamente. Escribe lo que quieras. Y muchas gracias por todo. No, gracias a ti. Gracias a todo el equipo. Gracias y... Por favor, lléate la copa. No seas tímido. Salud. Queridos todos, Martín, gracias por esta oportunidad de abrir puertas que estaban cerradas. Por invitarme a confiar y a darme un momento tan íntimo y cálido. Agradezco el cariño, la preocupación y la delicadeza del equipo y sobre todo tuya. Espero sigas en este camino haciendo y mostrando que el camino de una buena conversa y de verdad es la forma de mostrarnos sin miedo. Un abrazo grande. Los extrañaré en mi casa, que ahora es tuya. Besos, Carolina Embras. Una vez me asaltaron con un clavo. Mira lo débil que me dio ese delincuente. Para elegir un clavo como su arma, ¿cachai? Bienvenido a mi casa. Tantos festivales que no nos veía vos. Así es, así es. ¿A tu casa? O sea, bueno, no, mi casa. Una pregunta, ¿cuántas casas tienes tú? Las que son mías, cero. Pero las que son arrendadas por minuto, sí. Pero tu lugar físico, donde tú vives, ¿dónde es? En Nueva York. Desde que fui de Chile me di cuenta de una cosa. De que Chile no es un país famoso. No nos cachan afuera. De hecho, lo último que recuerdan de Chile son los mineros. De hecho, yo ya digo que soy uno de los mineros. Y aquí quiero llamarles de tu abuelo, porque aquí tú nombras y relatas cuando fallece tu abuelo. Dice, nadie nos avisó, nadie tampoco nos explicó el ritual que eso conllevaba. Al menos no a mí ni a mi hermano. Abrimos la puerta y mi abuelo estaba ahí, al medio de su cama. Dormido profundamente con esa extraña tranquilidad que debe dar el fallecer, habiendo sido buena persona. ¿Qué es lo que es esto? Esto es un anillo. No, si sigue un anillo, ¿pero qué sigue? La verdad, una talla más chica que mi de otros tampoco me lo puedo sacar tan fácil. ¿Y este es de? Este es de matrimonio. ¿Matrimonio? Sí, sí, sí. Este lo puedo sacar en cualquier momento. ¿Pero el de matrimonio? ¿En qué modo tú decides casarte? ¿Por qué se casan? Por la visa. No, por... ¿Y cómo fue el matrimonio? ¿Quién estuvo en el matrimonio? Obviamente mi papá, mi hermano, mi hermana. Y también fueron mis amigos de los bunkers. Y lo gracioso es que como yo soy muy mal organizando cosas, se me olvidó pedir las suficientes habitaciones para ellos. Y en nuestra habitación matrimonial había una cama al lado. Tenía con dos camas. Entonces es que tu noche de boda la pasaste con otra pareja de más. Exacto. Que fue... Que fueron los miembros más importantes de los bunkers, sí. ¿Te viniste a buscar trabajo? ¿Te viniste, tenías un trabajo acá? ¿Cómo fue? ¿Por qué fue el matrimonio? ¿De casualidad? ¿Te subiste una micro y de repente...? Usted no me recorrió. Pero tú creaste un personaje que era como un cura, que tenía superpoder. Sí, ese era una... Celso Honor se llamaba. ¿Cuánto? Celso Honor. Que eso tiene que ver con el colegio que yo iba. Había un cura que se llamaba Alfonso Horn. Me acuerdo que yo me iba a confesar y no me preguntaba nunca mis pecados. Espere, ¿qué pecados puedes confesar tú? Porque además tú, en el fondo, eres conmigo. O sea, a los 13 años, masturbarse es el único pecado que puedes contar y no es muy cómodo contárselo a un hombre adulto mayor y a un cura. No lo recomiendo. ¿Y a cómo fue cuando te dicen, mira, no va a ser uno o no va a ser dos? No, fue cuático. Fue cuático porque ahí sí que la matemática como de la cabeza me explotó. Fue como, Pate, ¿cómo...? Mi primera pregunta en mi cabeza fue, ¿cómo subo tres niños a un taxi? ¿Quién nació primero? ¿Roma o Felipe? Nació primero Roma. Sí. ¿Y a los cuántos minutos salió Felipe? Fue nació eso porque eran como las 11 y tanto de la noche. Y un primer interés empezó a pasar la hora, 11.40, 11.50. Y yo, la doctora dice, buena noticia, van a nacer en dos días distintos. Y yo, son dos cumpleaños, güey. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué dice Chile? ¡Pride! ¡Gracias!